¿Qué onda de raza? ¿Qué onda de raza? Ay, perdón, es que siempre se me olvida ponerme este y luego los headphones, pero bueno, ya me lo voy a poner. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Buenos días, buenos días. Oye, qué rico está allá afuera. Sesenta y pico allá afuera, está nubladito, no hay solecito. Ay, sabor, está como para agarrarse una, ¿cómo se llama? Un, ir a Kroger, vea, ir a Kroger, este, comprar un, este, un paquetito, ay, chingüeta, se me olvidó, este, desconectar la cámara, bueno, ahorita la desconecto hasta que llegue Rosy, y hacerte un chocolatito caliente, papá, no hombre, qué chula, la verdad, la verdad, pero bueno, ¿cómo están campeones? ¿Cómo están? Buenos días, buenos días. Oye, hoy estamos de fiesta porque, porque, vato, episodio 100, vato, ujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujuj cien episodios campeón, cien episodios aquí contigo, no puede ser ya bastante rato ya, ahora sí ya somos oficiales, cabrón jajaja hombre, que a toda madre, oye episodio cien, que chido ¿no? ay cabrón, me hubiera traído mi ¿cómo se llama? mi suerte, tengo frío pero bueno, este, ¿qué les iba a decir? oye, pues si ya, episodio cien episodio cien de tu programa desmañanaos los desmañanaos episodio cien de los ah, chinga ay, pa' ver aquí está oye les voy a decir una cosa ojalá, no se me hagan enojada por favor, este ah, no se me van a por favor, no se me van a enojar por favor este viernes y no hay este, ¿cómo se llama? ah, no va a haber este no va a haber musiquita el viernes porque hay mucho jale gracias a Dios y ay y el sábado yo sé que el sábado yo sé yo lo sé que ya los tengo acostumbrados si toco torreo ah no va a haber programita el sábado porque tengo mucho trabajo gracias a Dios y la verdad este pues sí es un poquito estresante la verdad eh si no si no consigo por ejemplo si me pasa lo que me pasó el fin de semana pasado de que el el grandísimo grandísimo empleado que que tengo si a mí me queda mal pues necesito tener tiempo para para ¿cómo se llama? este tú sabes pues para encontrar a alguien ¿me entiendes? ese día andaba andaba que no podía encontrar absolutamente a nadie entonces dije chinguetas oye ¿qué rollo? pero gracias a Dios resolvimos y porque tengo un equipo bien chido ahí este acá los camaradas que me ayudan cuando se acaba trabajando y todo ese rollo y la neta no manches sacamos el sacamos el jale bien bueno y con eso este pues sí gracias a Dios gracias a Dios sacamos el jale gracias a Dios hicimos lo que teníamos que hacer sin adiós a ese grandísimo empleado pero este bueno ya le dimos cuello al camarada ni modo pero este ¿qué les iba a decir? este pero sí hombre desgraciadamente no este fin de semana obviamente porque estamos en mucho jale pero otro fin de semana no está tan no está tan feo inclusive este fin de semana tengo un evento que es demasiado importante es de un de unos güeyes que ya llevo ya llevo haciéndoles este de unos güeyes ay qué bueno que ahora no hablan español los vatos bueno estos camaradas este son los dueños de unos softwares aquí son son varios indios o sea son varios indios y este ya llevo ya llevo haciéndoles como cinco o seis años sus eventos así que pues sí es importante así que todo tiene que salir con maíz todo tiene que salir perfecto así que pues por eso disculpen y además aparte tengo muchos eventos también así que disculpen disculpen este pero pero eso no quiere decir que vamos a dejar de hacer los sábados nada más es este sábado nada más es este sábado el otro sábado venimos con todo venimos con todo ah qué les iba a decir bueno pues así está el cotorreo así que disculpen el sábado no se va a poder hacer disculpen ah y el viernes no va a haber musiquita en la tarde así que disculpen de todo corazón disculpen pero pues este ustedes saben bueno tenemos que tenemos que producir porque de amor de amor no se vive de amor no se vive especialmente nosotros los hombres nosotros fíjate fíjate qué chido ayer ayer en el ayer en el chat ahí que tenemos de algunos seguidores y todo el rollo alguien puso ahí y puso un río de que y eso me encantó porque les he tratado de decir yo esto a ustedes demasiado tiempo desde que llegué aquí y por alguna razón no me entienden pero como siempre alguien se los tiene que decir para que entiendan porque William si lo dice William no van a entender bueno entonces él les iba a decir pues sí decía decía cuando un hombre tiene que tiene que comer tiene que trabajar no quiere comer tiene que trabajar cuando un hombre quiere este cómo se llama salir a pasear tiene que trabajar cuando un hombre quiere una novia tiene que salir a trabajar pero cuando una mujer tiene hambre hey este papito este qué estás haciendo oye ay Dios mío tengo mucha hambre tú qué crees que te va a decir el vato vente mija que hay comida vente o dónde quieres ir mi reina hola ruca hola ruca ve ve la de tu y no la he visto eh papi a uno de los de los 10 20 cabronos que tiene ahí este atrás de ella y el peor es de que muchas de ustedes lo saben y como quiera dicen que no el dinero no es nada no el dinero no es lo todo nosotros no tenemos seguidores no tenemos nada díganle eso a los que no saben pero bueno este a los que no se no saben o se hacen weyes o los sims pero uno que sabe cómo está el cotorreo pero bueno yo voy a compartir yo voy a compartir los dejo con la cancioncita ay bueno pues ni mi banner a ver vamos a mirar ahí está ahí está a ver a ver a ver regal algunos amarrados pero jamás humillados hola me les presento con todo y mi acento tampoco lo lamento así me dicen las chicas de Colombia Venezuela Nicaragua y hasta las de Chihuahua yo soy William el guapo espérenme tantito espérenme tantito este me acabo de enterar que no va a venir Rosy pero bueno ni modo este que les iba a decir si Rosy le avisó a alguien yo no sé por qué no me avisaron pero bueno ya habíamos ya habíamos este ya habíamos hablado de esto por favor avísenme por favor avísenme pero bueno total este a ver 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 pero es que bueno ni modo total a ver lo bueno que yo no me tengo a nadie lo bueno y hasta aquí tengo y tengo contenido ay Dios mío pero bueno total bueno vamos a compartir bueno yo voy a compartir de volada déjame los dejo aquí disculpen no va a venir Rosy disculpen disculpen yo sé que este mucha racita está esperando a Rosy no va a venir disculpen disculpen ese frío no ay tengo frío hola me les presento hola me les presento capo 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 hola me les presento hola me les presento capo 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 hola me les presento con todo y mi acento y tampoco lo lamento así me dicen las chicas de Colombia, Venezuela, Nicaragua y hasta las de Chihuahua yo soy William el guapo y yo no soy tu gato y no visto barato capo 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 hola me les presento con todo y mi acento y tampoco lo lamento así me dicen las chicas de Colombia, Venezuela, Nicaragua y hasta las de Chihuahua yo soy William el guapo y yo no soy tu gato y no visto barato capo 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 hola me les presento con todo y mi acento y tampoco lo lamento así me dicen las chicas de Colombia, Venezuela, Nicaragua y hasta las de Chihuahua yo soy William el guapo y yo no soy tu gato y no visto barato yo soy William el macho yo tú no me les presento con todo y mi acento y tampoco lo lamento así me dicen las chicas de Colombia, Venezuela, Nicaragua y hasta las de Chihuahua yo soy William el guapo y yo no soy tu gato y tampoco visto barato eso es lo que te comentaba sobre que mi sonido estaba basada en arquitectura y yo no sé si lo que te encuentro sobre que hola me les presento hola me les presento capo, 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 capo Simona a ver choco, 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 choco hola me les presento con todo y mi acento y tampoco lo lamento así me dicen las chicas a ver, a ver, Gael, a ver, Gael Vamos a ver, vamos a ver Ahora sí Ok, ahora sí, vámonos Ahí, disculpen, ahí, disculpen Es que hay que hacer este Tenemos que hacer Tenemos que hacer ajustes cuando Cuando alguien no va a venir Así que Déjame Me voy Para acá, perfecto Simón, ¿verdad? Simón Sí Sí, perfecto It should be enough Ok, vámonos Bueno, pues bienvenidos, bienvenidos Oye, hoy vamos a grabar Chavo Rucos Hoy los vamos a ver Campeones, hoy nos vamos a ver Hijo de su máquina, va a estar chido Hoy, por fin nos vamos a ver Se va a poner chido Ah, ¿qué les iba a decir? Ah, vamos a traer comidita Va a ver, va a ver Este, ¿cómo se llama? Se va a poner chido Porfa, porfa Vengan Vengan Para que estemos aquí cotorreando Un rato Vamos a tener un live Y todo ese rollo Se va a poner machín Oye Hoy es el episodio Cien Cien Oye, no manches Ya cien vatos Se pasó de lanza Oye, pero es en serio Este A partir de las ocho De la noche Vénganse para acá Para que estén acá Cada un ratito con nosotros Este Te eches un cotorreo Si no tienes este ¿Cómo se llama? Traje ni nada de ese rollo Vente como quiera No tienes con quién dejar a tus hijos Tráete a los hijos Aquí ponemos, no sé Aquí ponemos este Netflix O ponemos algo para tus chavillos Pirateamos el ¿Cómo se llama? El Disney Plus Este Nos traemos el Fire Stick Ahí este Ah, no Porque luego Luego los mendigos huercos Ponen porno ahí Por no aburrirnos un rato Y pues no No, no Mejor no Este Pero sí podemos piratear Este Una cuenta de Netflix O pirateamos una cuenta de ¿Cómo se llama? De De No sé A ver ¿Qué quiere? Ah, Prime HBO Max Lo que sea, hombre Hay para que los huercos Se queden ahí Este Y nosotros tenemos cotorreo Comamos Y todo ese cotorreo Y tenemos chido El Cotorreo Y se ponga chido Así para que conozcan La ¿Cómo se llama? Las instalaciones Para que vean Lo que hacemos Y pues para que vean Que aquí es puro cotorreo Chido Nada de andar ahí Aguitando Y que Ay, es que yo Y que la madre Aquí puro cotorreo Chido Pura Puro Como dicen las mujeres Hay la vibra Muy buena vibra Y que no sé Que la buena vibra Y todo ese cotorreo Todo chido Este Disculpen Disculpen ayer Disculpen ayer Este Yo sé que Este Se Este Estuvo un cotorreo Medio Medio rarillo Ayer Pero Este Disculpen Disculpen Ya hablamos Ya hablamos No va a volver A pasar al aire No va a volver A pasar al aire Así que Disculpen No Este No 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 siempre es así Así que Ya está hablado Y todo ese cotorreo No va a volver A pasar Así que tranquilos Tranquilos Y Este No tomen a mal Nada Son cosas que pasan Pasa nada Pasa absolutamente nada Eh Que les iba a decir Oye Ayer Ayer Este Una compañera Este Estaba atacada A la risa Por este Por Por algo que pasó Ayer Ay Dios mío Fíjate Yo también Ok Ok Estaba con texto La compañera Este Pues tiene 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 un live Muy famosito Que se llama Pregunta para los hombres Shout out A Fernanda Shout out A Fernanda Este Como se llama Ah El cotorreo Fue este De que Pues ya ven Lo que pasó ayer Y todo ese rollo Cuando ya saben Y ya saben Cuando habla el Domi Este Saluditos para el Domi Este Pues ya saben Pues bien Bien controversial El canijo Y todo ese rollo Y pues ya O sea Siempre dices cosas Muy Pues si Dientes de repente Para todo Para todo el Bandón O por la Para las personas Que no lo conocen Pues se sacan de onda Dicen Ah cabrón Este güey Que rollo Ni siquiera Ni siquiera me llevo con él Y Este Ya me anda tirando Cuarrilla Una cosa así Ahí para que me entiendas Cómo está el cotorreo Pero el cotorreo Es este Ayer Ayer el mendigo Domi Ayer el mendigo Domi La regó Y yo Con todo lo que estaba pasando Si la capté Pero no le puse mucha atención Estaba poniéndole más atención A otras cosas Si Si ves el video de ayer Si ves el capítulo de ayer Te vas a dar cuenta Que Cuando dijo Cuando dijo esa palabra Cuando dijo esa palabra Yo así como que me quedé así La chinga Pero como O sea no sé No sé No sé Están muchas cosas pasando Pues no Pero hay alguien Que si lo captó Y estaba risa Todo el día Ay Dios mío Y fue mi compañera Fernanda Bueno Así estuvo el pedo Ya ves que Este Estaba de explícito Domi Ayer Que aquí Que allá Y que acá Y allá Y allá Bueno Se le pasó decir Que él cuando Este Hacía el acto Por Por la puerta de atrás Este No estamos siendo vulgares ni nada No estamos siendo vulgares Nada más estoy explicando una cosa Que pasó ayer Puerta Puerta de atrás Acto En la cama Tocaba la próstata No puede ser No puede ser No puede ser Ya no puedo decir más Ya no puedo decir más Pero si este Ay Dios mío Ey Nada más un género Tiene próstata Hasta ahí se los voy a dejar No es por defender al dummy No es por defender al dummy O sea Somos Somos Serios humanos Nos equivocamos Pero Oye Esto es lógica A ver si me habla al dummy Más al rato Para tirarle carrilla Al wey Se pasó de lanza Pero bueno Ay Dios mío Dios mío Pero bueno Total Ay Dios mío Hasta me hizo reír Hasta me hizo llorar Hijo de su pinche madre Charapa Fernanda Charapa Fernanda Que estuvo muy bueno El en vivo de ayer Y estuvo muy bueno El cotorró La neta Ay Dios mío Qué chulada La verdad Ay Dios mío Ay no Bueno Eh campeón Voy a estar solo hoy Voy a estar solo aquí hoy Este Qué les voy a decir Si lo quieren hacer tóxico Vamos a hacerlo tóxico No hay ningún problema por mí Ah Podemos Podemos sacar el tema Podemos sacar el tema Que estábamos Este Que lo veo Que este Que lo pidió Lo pidió Maribel Es ¿Por qué el vato? ¿Por qué? Bueno mira Vamos a darle Vamos a darle Como hasta las nueve Si quieren Porque apenas son las ocho y veinte Este Ya para que sepan el tema Y todo ese rollo ¿Por qué el vato No le pide Las nalguit? ¿Por qué el vato No tiene relaciones Con la mujer Eh Al principio Ya cuando Este Son novios Y cuando están casados Piénsenlo Vamos a Vamos a echarnos una discutida Vamos a echarnos un Este ¿Cómo se llama? Un debate De este cotorreo Este Bueno Vámonos Y bueno O sea Dijimos el tema Espero leerlos Ahorita un ratito más Bueno Oye Ahora sí Ahora sí Vamos a A la Promoción Oye Chavo Rucos Chavo Rucos Hoy se graba Chavo Rucos Hoy se graba Chavo Rucos Vamos a estarlo grabando Con el jefe Ernesto Vamos a estar ahí Y Vamos a Hacer Una ¿Cómo se llama? Este Una reacción Obviamente De racita De allá De De allá Del sur ¿Por qué no se le dice Suramérica? ¿Por qué tiene que ser S-U-D? Si están en el sur O S-U-D Quiere decir sur Total Pero bueno Total Este Todo el bandón De allá del sur Argentina Chile Este Ecuador Colombia Este Venezuela Y todo Todo el bandón De allá abajo Gracias Gracias por todo Todo el apoyo Que nos han dado Y todos los mensajes Que nos han mandado Este Ya saben que Se les quiere Se les quiere Este Una chulada raza La verdad Gracias Gracias por Estar ahí Para nosotros Y nosotros Ya saben que siempre Vamos a estar ahí Para ustedes Pero sí Este ¿Qué les voy a decir? Porfa Porfa Si nos están Escuchando Allá de Colombia Venezuela Este Chile Y todo 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 ahí alrededor Este Métanse aquí Y aquí Para que se echen Un cotorreo acá Con nosotros Que se pone Con ganas Se pone Bien Bien bueno Yo sé que me están Escuchando O me están Escuchando En Repetido Así que Así que Este Métanse No sean No sean Huevones Es a las 8 de la mañana Hora Hora Que Es hora Centro ¿Verdad? 8 de la mañana Hora centro Acá de Houston En Texas Creo que Allá es una hora Menos Hey Google ¿Qué hora es en Colombia? Ah chigues Es la misma hora Hey Google ¿Qué hora es en Venezuela? Es una hora más en Venezuela A la madre No Hijos de la chigas No tienen excusa Cabrones Aquí los espero Aquí los espero Yo sé que me van a ver aquí En programa repetido Aquí los espero 8 de la mañana 8 de la mañana Levántense Flojos Huey Flojos Pero bueno Este ¿Qué les iba a decir? Para todas las racitas Que nos están viendo Aquí está el QR Code Si quieren Este Cotorrear con la racita De Colombia Este Venezuela Chile Todos los del sur Yo no sé Por qué le dicen Sur América Hey Google Ah es por cultura Pero bueno Total Ahí está el código Ahí está el código Chéquenlo Esquenárenlo con tu teléfono Y te va a llevar directamente Te va a llevar directamente Al ¿Cómo se llama? Al ¿Cómo se llama? Al Al Ah Ay Dios mío Pero bueno Ah ¿Qué te iba a decir? Este Te va a llevar directamente Ahí al chat Donde están todos O sea Así que Porfa Denle una escaneadita Cotorréatelos Hombre Cotorréatelos No nada más hay hombres Hay mujeres también Así que No sé No 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 Que no les dé pena Son a toda madre Son bien buena onda No Que león les dé pena Eh Así que Este Están ahí nada más Para tirarse un cotorreo chido Ustedes también pueden tener ese cotorreo chido con ellos Y Ah sí Entonces Si tú te Si tú Si tú agarras ese chat Vas a ver Vas a ver que Este Nos vas a ver Por ejemplo Detrás de cámaras Vas a ver los mensajes Vas a ver este Lo que tenemos nuevo Y todo ese rollo exclusivo Así que Porfa Denle una escaneadita ahí Y van a ver cómo va a estar El El cotorreo A lo mejor A lo mejor Este Te podemos invitar A que hagas un show con nosotros A lo mejor Te podemos este ¿Cómo se llama? No sé Te podemos mandar una playera De De la cotorra A lo mejor Te podemos mandar una playera A los chavos rucos A lo mejor Este No sé Puedes ganarte algo Así que Porfa Escaneale Ahí Escaneale ahí Y Para que te involucres más En lo de los chavos rucos Pero bueno Este Vámonos 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 A ver ¿Qué más traemos? ¿Qué más traemos? Este Bueno Les vuelvo a repetir Les vuelvo a repetir Este Este sábado No voy a poder asistir No voy a poder venir Yo sé que los tengo ya bien acostumbrados Yo sé que los tengo acostumbrados Se mete bastante gente los sábados Yo lo sé Y yo lo sé Y discúlpenme Pero Si Este Si no Hay esto No comemos Si me entiendes Entonces Tenemos que ir a hacer Ese Va a comer Así que Disculpen Disculpen Y aparte Pues ya como le estaba diciendo Tengo una cuenta Tengo un account Que es muy importante Y Ya llevo bastante tiempo Haciéndoles Como de 5 o 6 años Haciéndoles Los Sus eventos Así que Tengo que ir a Tengo que ir a A que todo salga Excelente Tengo que ir a checar A que todo salga Excelentemente Excelente Así que No Porfis Porfis Discreción Por favor Pero 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 Acuérdense una cosa A lo mejor el jueves Me vengo aquí Eso escucho muy feo Déjameme retrato Acuérdense El jueves A lo mejor A lo mejor Asisto aquí en la noche Y este Y ustedes saben Este A lo mejor este No sé A lo mejor abro aquí A lo mejor abro allá En Estereo Futura No sé No sé Uno no sabe Cómo está el cotorreo ¿Me entiendes? Entonces Pero todo depende Todo depende De cómo le avance Al jale Si Si le avanzo Todo bien Al jale Y estoy bien Me vengo Si le avanzo Todo bien Al jale Y Y este Y no tengo Este Diseños que hacer Ni nada de ese rollo Manejo Hacia la radio Y este Y pues Y empezamos aquí Este A tirar cotorreo Si es que Este Tengo chancita Si hay chancita ¿Me ven? Si hay chancita Manejo para acá Si no hay chancita Pues ustedes van a ver Porque no me van a ver en vivo Pero bueno Este ¿Qué les iba a decir? Tenemos más sorpresas Yo les voy a estar avisando Porque vamos a tener Este Próximamente Un meeting Y Vamos a ver Si vamos a poder agregar Varias cosas O si las vamos a dejar igual O si vamos a cambiar Y todo ese cotorreo Así que no se lo vayan a perder Porque vienen más sorpresas Ah Vienen más sorpresas Así que No se lo pierdan No se lo pierdan Acuérdense Acuérdense Estamos Este Aquí haciendo cosas nuevas Cosas nuevas Yo sé que nada más me quedé yo Aquí ¿Verdad? No hay este No como antes ¿Verdad? Que teníamos shows Todo este Todo el día Bueno no todo el día Sino que En la noche Y todo ese rollo Varios Pero aquí me quedé yo Así que Aguántense Aguántense Y este Pero si les gustaría Tenir un show Conmigo en la noche O ya están cansados De verme Todos los días Del lunes asado O les gustaría Verme en la noche Y este Y tener un show En la noche Y hacer un poquito más acá Descarados Pero Acuérdense una cosa Si me ven en la noche Un día no me van a ver en la mañana O sea Tiene que compensarse Si me entiendes Así que Este Déjenme saber ahí en el chat Si Este Me quieren ver De lunes a sábado O Me quieren ver De Un 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 lunes Y luego No sé Un miércoles en la noche Pero no tener Show en la mañana Y O Un Un viernes en la noche Pero no tener show El viernes en la mañana Cuéntenme Cuéntenme ¿Qué les gustaría? ¿Qué les gustaría? Eh Me gustaría saber ¿Qué les gustaría? Porque Así podemos hacer nosotros Un sketch Y Así ¿Sí me entienden? Porque tenemos muchas ideas Pero El problema es de que Jamás estoy yo aquí ¿Sí me entienden? Pero O sea El contorreo es de que No los queremos aburrir Con mi cara Así que Ustedes díganme O Ingesu Los seis de la semana Y también en la noche Ustedes dicen Ustedes dicen Ustedes dicen Ustedes pues Ey Ustedes son los que mandan Sin ustedes no somos nada Pero bueno Ah Este Pero bueno Vámonos 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 ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Ah Espérame Espérame Ok Ya Ay no he introducido los temas No he introducido los temas Ok Mira Bueno El tema tóxico Ya lo dijimos Ya lo dijimos O sea Si quieren Como va a estar solo Si quieren Podemos hacer ese cotorreo ¿Sí me entiendes? De que Nos podemos aventar un cotorreo Me pueden hablar Nos podemos hablar aquí en el chat Como ustedes quieran ¿Verdad? Pero este Ustedes dicen Podemos Podemos hacer eso Acuérdense El tema es este ¿Por qué el vato? No la mujer El vato ¿Por qué el vato? Cuando te está cortejando ¿Verdad? Ya ves que En unas relaciones ¿Verdad? Que cuando te estás Acortejando la chave Que no se que Pues de repente Hay un acostoncito Por ahí Por allá ¿Por qué el vato No se acuesta contigo En el pre de la relación En la relación Y cuando están acostados ¿Por qué? Entonces este Vamos a Ese es el tema Tóxico ¿Ok? A la hora que ustedes quieran Empezamos Pero tengo aquí Unas temitas Mira fíjate Tenía unos temitas Que pues este Que no pudimos tocar Este ayer Hay un vato Que le dicen Casi ciudadano Tengo Una informacioncita De este pedazo De 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 humano Bueno Entonces tengo Tenemos ese tema ¿Verdad? El casi venezolano Dile casi venezolano Ya le Ja 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 Ey Este ¿Qué les iba a decir? No es que A mí no me caigan bien Los venezolanos Hombres Hombres Aclarando Porque las mujeres Yo no tengo nada mal Nada que hablar mal De ellas No es que me caigan mal Los hombres venezolanos Nada más que Ellos Dan de que hablar Ellos solos Son unas señoritas Son unas señoritas La verdad Y si tienen algún problema No les gusta Lo que Lo que Les estoy diciendo Bueno pues Ya saben Como lo podemos arreglar Ya saben Ya saben Pero bueno Total Este Tenemos ese tema Tenemos también Un temita De Elon Musk También tenemos Este Los países Que hablan El mejor español También tenemos El tema De Mickey Mouse Mickey Mouse ¿Por qué? ¿Por qué? Los Characters De Disney Back in the day Usaban Guantes Guantes Por ejemplo El Pato Donald Mickey Mouse Minnie Goofy El El malo de Goofy No me acuerdo Como un grandotote ¿Quién más usaba Guantes? No me acuerdo Quién más Pero todos Se usaban Guantes ¿Por qué? También tenemos Este ¿Cómo se llama? Tenemos un chavito Tenemos un chavito De 15 años Que A toda la familia Ahorita vamos a Este Vamos a Vamos a A decir ¿Por qué? También tenemos Otro tema Del Uber Uber Si sabían Que Uber Uber Este Nada más Ha tenido Un año Que fue En el 2018 Que ganó Dinero Es el único Año Que ha ganado Dinero Uber Entonces Todos los Inversionistas No han ganado Absolutamente Nada De dinero Nada De lo que Existe Uber Nada más Ese año Ganaron dinero Y Hasta la fecha Es pura La pérdida Pero les voy a decir Por qué Pero eso va a ser Más adelante Más adelante Vámonos Se me olvidó Me inventé un café En la cocina Otra vez Chin Cuentas Pero bueno A ver si ya me contestaron Por aquí Ok 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 Ah Que te iba a decir Este Pero bueno Total A ver A ver A ver A ver Bueno pues Ahora si ya quedó Perfecto Bueno pues Vámonos aquí Ay juez Su máquina Y a 50 Bueno Vamos al chat Vamos al chat De voladita Vamos al chat Vamos al chat Lo voy a leer De voladita Meme Buenos días Meme Como estas Meme Que Pepsi Meme Que Pepsi Se ha estado Meme Buenos días Buenos días Buenos días Pájaro loco Dice Ah Oye el pájaro loco También También usaba Usaba guantes El pájaro loco En la peli En las Como se llama En las caricaturas De Disney Ahorita vamos a ver Ahorita vamos a decir Por qué Por qué Usaban guantes Los 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 Este Ey No googleen La respuesta Porque se las tengo Que decir yo Ah Dice Dice Guadalupe Ah mira tía Buenos días Como estas tía Ah Dices Yo soy William El macho El macho menos Ah Ah Esta buena Oye Que te iba a decir Este Ah Bueno Ahorita vamos a repito Good morning Everybody Ay cabrón Oye Ahora si te levantaron Temprano Ah Fernanda Mira nomás Fernanda Como estas Fer 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 Dice Don't worry We got your back Este 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 Guapísimo Guapísimo Que Hulé Este 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 Fernando Pon el tema Y los Seamos Qué Ah Desmensamos Qué Desmes Desmesamos Danos Contenido Ay Dios Qué Buena Que Dice Ah Mira Maribel Buenos días Maribel ¿Cómo están Maribel? ¿Qué tal? Buenos días A todos Gracias Maribel Buenos días Buenos días Dice Meme Dice El dummy Es gay Dilo Y listo Las gordas Es gordo La gorda Es gordo La que le Contagió El lago Norrea Ay Dios Dice Que a toda Madre En serio Oye Dice Meme Dice También Dice Un macho Alfa Jamás Se equivoca De género Eso Sí Dice Él más bien Es sincero Aquí Sincerísimo Diría yo Dice ¿Qué es lo que come El dummy? Buenos días Cintia ¿Cómo andamos? Buenos días Buenos días Dice Maribel Dice Nosotros no tenemos Próstata Exactamente Ajá Ya salió El bómi Ahora es Bómi La torcida Bómi la torcida Ajá Ay Dios Qué botana En serio Qué botana Ay Dios Dice Morning Doña Vámonos Dice Regio Te esperamos En la noche Con tu traje De astronauta Dice El dummy Come licuado Culantero Culantro Buenos días Bebé Eso es todo Eso es todo Por eso Su odio Salió ¿Qué? Mary Queen Mary Queen Dice Buenos días Maribel Eso es todo Ay perdón Dice Maribel Buenos días Cintia Me regió De nuevo Fernanda Falcón William A todos Los demás Eso es todo Eso es todo Buenos días Dice Ya va a cambiar El horario El domingo Exactamente Buenos días Mario Buenos días Eso es todo Buenos días Buenos días Dice Chicos Mi hermana Andam Ay wey Malita Ayer le llamé Y le dije que escuchara el programa Y lo hizo Y me dijo Chin A la merga A la merga Me lo perdí De lo que me perdí Ay pobrecita Esperamos que se sienta mejor Mary Queen Aquí le damos una rezadita Para que Para que ¿Cómo se llama? Para que Se sienta mejor tú Hermana Adelina Echale ganas Adelina Te esperamos aquí Te esperamos Eso es todo Quiero a mi camisa De De los cotorros Ah perfecto Perfecto Ahí tenemos una No te preocupes Te la regalamos No te pures Está sucio Jajaja Está sucia Dice Dice el regio Y saludos Adelina Eso sabe Exactamente Que se mejore Dice Gracias Igual Ya le mandé el link Eso es todo Muchas gracias Maribel Y se descubrió Solo Un show de adulto Ah ok 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 Un show de adulto Pero hey Acuérdense Acuérdense Necesitan decirme Si Porque si hago un show En la noche A lo mejor A lo mejor Se van a cansar De mi Entonces Necesitan decirme O le damos Los seis días De lunes a sábado Y lo dejamos así O del lunes Y quitamos un día En tres semanas Y hacemos un show En la noche De adultos Ustedes díganme O no hay O como ven Inguezú Le damos los seis días Más aparte Un show en la noche Ustedes díganme Porque este Pues porque si Díganme Me dice Te felicito Sitia Ayer fuiste Una digna Representante Del Forevento Univada Maravilloso Es cuando Una mujer Se sabe defender Gracias Ay Dios Dice Buenos días Licenciado Eso es todo Dice Carlos Ah mira Ocupar Carlos Carlos ¿Cómo estás Machín? Ocupar Machín Eso es todo Eso es todo Se siente Se siente El apoyo Con madre Muchas gracias Campeón Dice Buenos días Canito Si dale Machín Estaba Estaba chido Cuando Estabas en la noche Con el Con el rey Creo que Que se llama así Claro Si 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 Claro Claro Güey Estaba Machín ¿Verdad? Ah Dice Voto por Por shows En la noche Y en la mañana Aparte En la noche Se llama Chido El cotorreo De cosas paranormales Brujería Y todas esas cosas Ah Oh mira Ok Ya tenemos un voto Ya tenemos un voto Perfecto Perfecto Dice Y la mañana Que sea Puro Puro cotorreo Más sabrosón Para la grada del día Ah ok Ok Perfecto 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 Ah oye Me gustó la idea del Carlos Me gustó Está chida Está chida Es que Vamos a hacer un Vamos a hacer un Meeting Y vamos a ver Cómo vamos a dejar El sketch Así que Este A ver si lo hacemos A ver si lo hacemos Si 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 Está bueno Dice 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 Meme Estaba bien dormida Cuando de repente Mis oídos Escucharon Unas palabrotas Y dije Qué está pasando Qué está pasando Aquí Dice Esto ya Se hizo un verdadero Des 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 Con Chifladero Pues pocas palabras Se hizo un despapay Pero bueno Este Qué les iba a decir Ah Hey Básica Básicamente Básicamente Este Ayer fue Cintia Este Cintia Modorrita O sea Que se acaba de despertar Pero bueno Buenos días Buenos días Perfecto Perfecto Dice La presidenta De nuestro Queridísimo Club 21 Perfecto No soy niña Soy niño Emotional Qué onda Regio Qué onda Regio Ya Están descubriendo A todo el mundo Regio No te creas Dice Dice Regio Quién sabe Ya no estamos seguros De nada Es lo que parece Ya ves tu amigo El dom Y ayer No sé Buenos días Buenos días Buenos días Estás 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 Está bien Estás 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 Y lo deja tú y luego está todo callado. Está hablando el vato y hasta eco se oye de lo callado que está en la oficina. Y tú estás así con la... ¡Ay, güey! ¡Ay, ya se va a salir! ¿Nunca les ha pasado eso? ¡Ay, no, no, no! ¡No, no! ¡Deja tú! ¡Lo quieres soltar así despacito! hasta pones la cara y no me lo ha hecho ay no 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 y con el miedo que tienes de que no salga así fuerte ay no no así es como pasan los accidentes amigo buenos días Rosy Bella eso es todo, compartan el like por favor, perfecto dice Reggio dice buenos días Maribel eso es todo, dice los esperamos a todos hoy a las 8 de la noche eso es todo, no hombre que chula, hoy se va a poner bien bueno se va a poner bien no vayan a desayunar no vayan a tener este no vayan a tener breakfast, no vayan a tener este lunch, vénganse con hambre por favor para que se acabe toda la comida compartido eso es todo mi región ambe que chulada canijo eso dice buenos días dice Seabier eso es todo eso es todo le voy a regalar ah canijo si es que este fíjate dice Maribel le voy a regalar un consolador al Domi al Bomi para que se consuele o sea va va a contratar a un vato para que este el Domi le le cuente las penas al vato o sea básicamente Maribel va a contratar a un psicólogo y se lo va a llevar al al Bomi y le va a decir oye cuéntale todas tus penas para que lo consuele ay mi pendejo ay mi pendejo ay mi pendejo bueno tal dice Jerry dice hoy voy vestido de ranchero a la a la ya valió ahora si va a haber pelea entre el regio y el ranchero chido tú ves que te vas a rifasar dice dice Maribel dice William ¿por qué brinco por qué brincas tanto en la silla acaso no sabes cómo apagar el el dildo ay mi pendejo es que no se siente nada no es cierto dice Maribel dice dice me dice sí regáleselo Maribel para que se le quite lo amargado para que se le quite de la amargura dice Mario ah pero explica lo de al adulto por una depende de la X oh sí cierto ajá exactamente dice dice me dice son las hemorroides Maribel no se puso cremita cremita dice ayer fue cintia de arco se hizo respetar su derecha sus derechos como la dueña vámonos le están haciendo mucha barba cintia eh calmados dice de la chilindrina dice dice Maribel dice pues ponle silenciador aunque son aunque son los que más apuestan apestan oye pero no macho o sea entonces si les ha pasado y luego te haces así a un ladito y luego lo estás así como que soltando así como que de a poquito y luego como que cruzas las piernas acá para despistar estás cruzando las piernas y luego repete y luego se escucha va se escucha está mira es que pongan una pongan un escenario están están en un meeting o sea ya saben la mesa redonda no redonda sino que larga así como curviadita están tus compañeros y luego es un chungo gente y luego está el vato allá en la mera esquina allá en la mera esquina hablando no señores los juntamos hoy porque estamos siendo una junta de personal queremos este ver las estadísticas del mes pasado a ver cómo están las ventas y todo eso y luego de repente pero el cotorreo fue de que ayer en la noche comiste huevito con frijolitos con chorizo papá y más aparte le aventaste tocinito hijos no y luego unas tortitas de harina acá que hace doña de Anita casa brozón le pusiste acá y luego una salsita esa de Monterrey verdecita que pica cuando sale y lo estás en el miren acá con tu saco acá bien sabroso y luego ya empieza a hacer el efecto el huevito con frijolitos y choricito y todo el rollo entonces te das cuenta que empiezas tú así como que y luego como que ay hijo de sumar y pues no lo puedes interrumpir porque pues es el presidente delato el director oiga chato te ignora no pero este les estaba diciendo este vato que le quería como le estaba diciendo y tú venga esa toma va a ir al baño y luego la panza empieza de que se está preparando para dejarlo salir así como que como que va a explotar pero porque ahorita y empieza a rugirte las tripas de que güey necesito sacar este gas güey o sea la panza o sea la panza está hablando contigo o sea no con palabras pero güey o o me llevas al baño a echarme un acá o te pongo en vergüenza güey hijo no 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 entonces este pues te estás acomode y acomode y ya cuando ya no puedes este detenerlo pues lo empiezas a dejar ir de a poquito de a poquito y no les ha pasado que si funciona funciona tu funciona tu tu estrategia pero luego tú de repente tus compañeros y se lo fuman a mí nunca me ha pasado eso prosigamos con el chat pero bueno total este pero bueno dice ayer te te pusieron como pala de gallinero jajajaja si vato que vergüenza pero bueno pero bueno este deja tú que que salga bien tronado y con premio ingas jajajaja 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 es malo malo aguantarse las flatulencias para que para que le toca para que toque la lamprosa jajajaja dice chido dice si quieres play 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 to league ah tú nada más me avisas no te no te respondo jajajaja 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 el cotorreo es este el cotorreo es este si no tienes si no puedes o por alguna razón que no tengas no es por llevar la contraria no es por llevar la contraria pero si no tienes no pasa o sea no pasa absolutamente nada tú vente tú vente no te preocupes aquí va a haber demasiada comida tú vente no tienes con qué no hay ningún problema vente vente queremos que vengas vente para que nos conozcas vente dice tú y tus temas jajajaja dice ah dice Fernanda dice Fernanda hola ¿cómo estás? dice el Mario y dice Maribel deja tú la deja tú la miren cuando estás con tu novio jajajaja pareja ahí cambia uno de los de colores pero 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 cuando estás con la pareja pues oye le puedes decir espérame tatito mi amor espérame mi amor es que tengo que ir al baño ¿dónde está el baño? y pues ya te paras despacito que te llegue el vato que te llegue el vato que traes mija te ayudo no 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 es que este mi rodillas me duelen pero estás apretando que no se te salga el hijo de la chica dice rossi william estoy desayunando por favor cambia de tema es una orden uno no lee mentes uno no lee mentes dice pero perdón rossi perdón dice mi compañera de trabajo está que se ríe de tus bombas babosadas este dice dice mario dice che william cochino eso no era la película de repente hijo es su máquina este dice el chido dice claro que sí yo 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 voy a llevar mucha hambre y una y una vasijitas para traer para la casa porque pues claro campeón es que obviamente obviamente campeón pues es que dice o cambias o me despido ya cambiamos de tema ya cambiamos de tema ya 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 este dice maribel la tusma que vio que vivo lejos dice es una mirada nada rossi que estás desayunando huevito con frijoles y choricito o imagínate imagínate lo que le llevamos latinado también lleve el mascarilla es en serio más si está cerca del will oye y ponle ponle aromatizante a la mascarilla porque va a estar gancho en la película dice a las tortas regio las tortas oh ah y ya le tocaste el tema de las tortas hijo esto ya vale emotion no este no pasa nada regio no pasa nada si no tiene o no puedes william lo paga todo si no tienes william lo paga todo porque no porque dice dice rosy en vez de chorizo cociné longanita ay dios este buena 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 muy buena muy buena este leonardo no papa voz no estoy molestando ahorita por favor gracias gracias dice el chido dice no escucho nada mira está hablando están escribiendo regio dice jerry dice dice así es el chiste es que vaya y convivan no es obligatorio llevar algo allí william a 200 personas a la madre ya me llevo la chiva dice maravill mira esa rosy golosa pobre teso lo dejas fuera hombre es que si vieras mira pobrecita de mi tieso ya 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 lo tiene mira lo tiene lo tiene bien este desinflado ya pobrecío bien quietecito que me lo tiene pobre tieso dice eso es todo dice dice me dice yo si llevaré pastelitos de pero bueno este que les iba a decir oigan se va a poner bien bueno ahorita en la noche se va a poner bueno no se lo vayan a perder por favor dice Jerry allí los esperamos a todos hoy son bienvenidos habrá cabina abierta tómala papá tómala bueno aquí vamos a estar aquí vamos a estar aquí vamos a estar todos no se lo vayan a perder por favor porque va a estar bien bueno va a estar todo bien a tudísima mother la verdad que Dios mío este va a ser un convivio bien sabroso va a ser un convivio bien chido con todos ustedes ojalá ojalá y vengan y este y oye hey si si como se llama si si este no sé o sea vamos a decir que este vamos a decir como tú como mujer no quieres venir sola a este venga véganse con su marido hombre no tienes marido vente con una amiga entonces tú como camarada como camarada pues oye no no tienes este no tienes pareja todo ese rollo tráete tráete una amiga tráete un amigo lo que tú quieras vénganse vénganse eh no hay ningún problema aquí no este no le vamos a cerrar la puerta nadie así que vénganse vénganse no hay ningún Pepsi y y pues vamos a vamos a ver cómo le hacemos y se va a poner chido hombre se va a poner chido va a estar acá chido acuérdense es para convivir sí sí Maribel va a ver sí va a ver en vivo sí vamos a estar aquí tirando cotorreo a todos contando historias de terror y todo ese cotorreo va a estar bueno va a estar bueno familias de bienvenida exactamente familias de bienvenida exacto como dijo Jerry vamos sí o sea sí o sea vamos a estar aquí vénganse no no sean este no sean este cómo se llama pero no sean penosos vénganse porque se va a poner chido y y vamos a estar aquí cotorreando con ustedes y y así y para que conozcan aquí todo el cotorreo toda la conozcan a conozcan a a al equipo que tengo ahí atrás que es Cintia que es Jerry y que es Ernesto este una chulada de gente vénganse vénganse la verdad dice Camina dice que todo el que llegue puede entrar a conocer las cadenas y entrar un ratito al vivo que vamos a hacer de especial de Halloween exactamente dice Maribel yo tengo un cumpleaños en casa y van a tocar las los cadetes de Linares llevaré dos botellitas del gran malo uff que ricura dice traigo el dulce a mí me gustan los dulces los tamarindos claro que sí claro que sí es como open house pero de la radio exactamente yo ando en el aeropuerto que levantando al domi para que se aliste para la noche en la cotorra dice Maribel que padre claro claro no la neta si tráiganse a todos los que quieran tráiganselos por favor cáiganle no pasa nada de ver de verdad de verdad los originales tómala allá en california que chido que chula la verdad que chula dice se trae su disfraz claro que sí oye pero vamos a estar aquí tirando despapayos hasta va a estar chido vamos a estar acá este cotorreando acá con ganas vamos a tener vamos a tener live dice buenos días a todos ay mira tarde pero segura dice dianita eso es todo dianita bienvenida bienvenida dianita eso si los originales voy a tomar video híjole que a todo dar si por favor si por favor ah pues ya saben campeones botella de vino ay ya saben va a estar chido buenos días dianita eso va a estar bien chido no se lo van a perder por favor no se lo van a perder porque aquí vamos a estar todo el bandón aquí vamos a estar y nos la vamos a pasar bien chido bien 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 chido ya valió que esto dice el regio regio con los cadetes va a destapar un una coronita una tecatita una micro ultra porque está a dieta el regio así que se va a poner chido que les iba a decir oye pues que onda nos conocemos o que bueno mira este vámonos con este rollo del mickey mouse porque a mi se me hace que esto del mickey mouse si está interesante donde lo dejé aquí está oye dice posdata por favor de no emborracharse no respondemos por el william este que les iba a decir hay que tomar de morado o sea te vistes de morado y chupeteas nada no es cierto a la bode este que les iba a decir oye bueno pues ya ven como está el cotorreo ese rollo de de los este del mickey mouse del goofy y todo ese todo ese bandón verdad que este pues ustedes saben ustedes saben esa raza esa raza este los pintaban con guantes y pues todo el mundo se quedaba que rollo que rollo con los guantes los hombres que vayan cuídense cuídense el de atrás porque irá el bomi perdón por el dúo dinámico oye cuídense por porque él toca próstatas oye qué pasado de lanzada qué pasado de lanzada oye me sorprende que el domino me había hablado pero bueno este que les iba a decir dice maravill sí sé vas a ver regio no vas a comer hijo de su ahora si te castigaron regio ya valió madre que no va a comer para regio que no le den de comer es un castigo bien gacho horrible a ver si no se me trauma ay dios mío con las cajetas llego hasta hasta la pro ay mira lo que dice el regio ay no puede ser a ver qué dice aquí mira lo que dice aquí con los cadetes llego hasta la próstata dice los hombres que vayan cuídense el día atrás este porque irá el domingo perdón por el dúo dinámico dice cuiden su próstata el dúo dinámico wow no creo que vengan o si dice porque él toca próstata dice si dice si Diana ponlo a dieta que onda regio mira que te pongas a dieta dice oye dice regio no estés jugando con eso no estés jugando con la próstata virio doble sentidón oye este que te voy a decir no creo que vengan va que no si uno va a estar trabajando pero el otro pero bueno, total, a ver si a ver si pero bueno, total, vamos a ver bueno, que les iba a decir dice, ah cariño dice Fernanda, yo voy a ir sola para asegurarme que ya compraron su boleto de la RIF si es cierto, el boleto de la RIF a la madre dice, como te va, dice Meme, como te va a hablar si no es fácil salir del closet y mucho menos decirlo en la radio en Facebook y se haya dado cuenta una TikToker con 10 mil seguidores que no se quite la máscara de Halloween de quien hablas, William Regio tú ya sabes de quién dice, pásame la info yo quito yo quiero comprar el boleto ahí está Fernanda Fernanda boleto aquí Maribel quiere comprar un boleto quiere comprar un boleto para la RIFA muy buena la RIFA muy buena la RIFA este, dos mini fridge un microwave y este, paquetes paquetes de tacos de taquizas dos paquetes uno de ¿qué era Fernanda? uno de 61 a 40 buenos paquetes dice, ¿de quién habla? ay wey yo leyendo no los pongo aquí en la pantalla perdónenme, perdónenme discúlpenme, discúlpenme perfecto, perfecto pásame la info yo creo que va perfecto dice, nuevo mensaje nuevo mensaje de próstata dos mil likes cinco velocidades y full pase chécate WhatsApp el de el de nueve velocidades es el mejor ¿cuál? ¿el mío o el de oh, sí aquí está a la madre a la madre entonces yo no voy a traer a falo no voy a traer a falo este dice es un evento privado no se aceptan vendedores no 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 es una ayudita para Fer es una ayudita 20 pesitos oye si Fer mándame la info yo la tengo aquí la info a ver a ver o Fer si puedes copy paste ahí en el chat estaría con más déjame ver si tengo la info yo aquí no no la tengo eso ese no 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 la tengo no la tengo cuando puedas Fer mándame la info a Maribel quiere comprar un boleto yo también quiero comprar un boleto a Regio también quiere comprar un boleto o sea ya tienes tres aquí va que si Regio hey no sonó emotional damage y el Regio así con que what what the fuck ay no bro que botana que botana dice pánsame la info ya que comprar un boleto eso es todo dice meme oye y nosotros dice y pues bueno nada pero no creo que venga no creo que venga nada si me voy a trazar a Falón ¿qué tiene? nada más le digo que este que no le que no hable con nadie jajaja 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 es masajeador doble cabeza jajaja jajaja do mi relax nine hundred de nueve velocidades jajaja puro relax y puro placer jajaja dice Maribel dice gracias ya me lo mandaron me estoy listando para ir a la Toyota a cambiar el aceite de la camioneta y estaré dos horas ahí ¿qué? ahí así que ahí lo comparto ah con madre oye pero dos horas para cambiar bueno es que es que me imagino que va a haber un chingo de gente si en la colona de estar hasta el chongo ah dice dice Tommy dice el regio Diana tengo hambre siento que me ¿qué? que me desbalanceo desvanezco hombre compadre para que tú y yo nos 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 desaparezcamos va a estar cabrón bueno total este que les iba a decir oye pues miren ¿se acuerdan lo que estábamos diciendo del Mickey Mouse? bueno pues ahí les va aquí tengo una foto chéquela ¿a qué se les afigura eso? dice why those Mickey Mouse wear white gloves I never thought about it about it that much but I think y lo se cortó allá arriba básicamente básicamente esos guantes son de la masonería o sea que todo todo el bandón todo el bandón de ¿cómo se llama? de 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 Disney es mazónico hasta los los este ¿cómo se llama? hasta el Mickey Mouse es mazónico hasta el pájaro loco hijuela pero pues bueno este pues ahí está la verdad ahí está la verdad ya les mandé a la fregada su childhood perdónenme ya les mandé a la fregada la niñez pero pues bueno ni modo así pasa cuando sucede emocional damage dice 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 no aguant no aguántate una semana sin comer regio no hombre pobrecito del regio hombre pobrecito del regio dice cabina dice no sabía lo de los guantes de Mickey pero si dice que Walt Disney era amazon dicen si la verdad que si desgraciadamente y parece es que no que dice aquí ah mira mi compadre si confirmado ah mira y anda para los que no saben para los que no saben mi compadre mi compadre como compadre Carlos ¿cómo le podemos decir tu estatus? ah mason impending pending mason o este estás en break de la masonería ¿cómo se le puede decir? ¿cómo se le puede decir? ah dice Carlos dice sí confirmo el señor Walt Disney fue mason de hecho hay fotos con su con sus arreos en Google dice sorry ando con la vecina comiendo ándale canijo te van a poner una friega te van a poner una friega de añita te van a poner hombre no va a sacar la chancla va a sacar la chancla va a sacar la chanclona dice Carlos dice se dice en sueños cuando ya no asistes a en sueños cuando ya no asistes a las logías Carlos ¿me puedes explicar qué es un mason nivel 3? dice los arreos son las bandas y el mandil que portamos cuando vamos a los trabajos masonicos oh wow wow las bandas el mandil wow ok dice son los que ves en las fotos que te mandé ah claro 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 dice que fuiste le dijiste oiga vecina no tendrá una un tecito de azúcar que me regale que este chavo de loco chavo chavo de loco chavo del 8 ¿o qué? ay Dios Dios dice compartan banda por favor claro que sí vamos a compartir vamos a compartir dice dice Carlos nivel 3 es una maestro mazón de logía azul que fue al que yo llegué ah ok ok ¿cuál cuáles cuáles son los niveles más altos Carlos qué nivel o se le llama de otra manera como como está el cotorreo oye este a mí me a mí me fascina ese mundo la verdad me no que me fascine sino que me me llama mucho la atención ah y otra dice el regio hijo eso yo traigo mandil todo el tiempo eh regio pues que pues que ya sabemos chulo que ya sabemos que pues le ayudas a doña dianita limpiar la casa y todo ya sabemos chulo ya sabemos está bien regio hambre que botana oye pero este que te voy a decir ah que te voy a decir ah bueno pues ya ya que están aquí este sábado que viene no voy a poder estar aquí no voy a poder estar porque hay mucho trabajo ya empieza noviembre y empieza diciembre son los meses increíblemente ocupados disculpen eh disculpen pero este sábado no va a poder estar aquí este sábado no va a haber paranormal disculpen de todo corazón disculpen pero 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 a como van las cosas no estoy tan ocupado el si no de este sábado pero al siguiente o sea en dos semanas no estoy tan ocupado así que este el otro sábado si va a haber que por cierto que por cierto a todo el bandón que anda este haciendo excursiones que se que se dedican a la a lo paranormal y todo ese rollo por cierto todo el bandón que anda ahí yendo a a como se llama a lugares este a lugares este ahorita ahorita les contesto este a lugares abandonados y todo ese rollo déjense de cosas déjense de cosas donde van a encontrar espíritus y almas y todo ese rollo son los dos lugares nada más dos panteón y hospitales porque hospital cuántas almas no se van del hospital o cuántos espíritus se quedan ahí póngase a pensar panteones cuántas almas no están recorriendo ahí y hay más hay más por ejemplo donde hacían brujería y todo ese rollo y este donde practicaban este satanismo y todo ese rollo pero para saber dónde están esas cosas usen la lógica vamos a usar la lógica y vamos a vamos a si quieren contenido no hay mejor lugar que un hospital la verdad porque hasta en la luz del día se ven cosas nada más imagínate abandonado o desocupado o lo que tú quieras póngase a pensar póngase a pensar por favor un poquito y dejen de estar pendiente de tiempo no estoy hablando de nadie no estoy hablando de nadie en específico nada más consejito porque yo sé que nos ven un chorro de gente así que consejito nomás consejito nomás es todo es todo es todo es todo es todo vamos a ver vamos a ver a ver dice mi compadre Carlos dice dice aquí mi compadre Carlos dice después de los primeros tres grados los grados filosóficos que son del del cuatro al tres no del cuatro al treinta y luego ya los altos grados treinta y uno treinta y tres oye pero espérame tratito espérame tratito Carlos entonces llegas vamos ok me imagino que el treinta y tres es el más alto ok perfecto pero me imagino que han de tener todos a un líder ¿no? un solo líder o un solo líder me imagino que de de una de una agrupación lo te vas a otro estado y hay otro líder y lo otro líder otro líder ¿qué rollo? ¿cómo está el rollo ahí? ¿cuándo pare con el vidrio? hey good morning how are you? good morning Mario Mario el tema de hoy el tema de hoy es es ¿por qué los vatos no le dan palochicles a las mujeres al empezar una relación o en el transcurso de la relación o cuando están casados tiene que haber un motivo tiene que haber un motivo a ver ¿qué dice aquí? ¿qué dice aquí? dice Maribel dice para hacer pactos las brujas necesitan muertos desvividos que hayan sido muy malos en vida no niños solo adultos vámonos que hule que hule exactamente exactamente oye a ver ¿tú qué opinas? ¿tú qué opinas? a ver ¿tú qué opinas? ¿tú qué opinas de este cotorreo? ¿tú por qué crees que el vato de no sé por ejemplo un vato está está este ¿cómo se llama? este acortejando a una muchacha y todo ese cotorreo y no le da nada no pues se hacen novios y todo ese rollo y la freada y aquí y acá bien bonito y todo ay qué bonito y todo color de rosa y todo el rollo pero no le da nada ¿no le da nada o no le pide nada? no le da nada ni le pide ni nada la tiene la tiene seca la pobrecita pues es que también hay que saber respetar güey ¿andas desesperado? ¿andas desesperado mijo? sí claro sí demasiado hasta las piernas me tiemblan pues es que todo depende por aquí quieras a la mujer ya te lo había comentado eso y si nada más es cotorreo pues demuestras el cobre de una ¿verdad? claro claro ay Cintia si te descalabraste no 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 pues fíjate que pues no sé ¿verdad? depende el deseo que tengan los dos porque pero si el vato no lo captaba a lo mejor es un poco más despacio o algo pero yo creo que no debe ser en la primera cita creo yo que si me ando quemando no me estás haciendo caras wey no 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 para nada para nada y no te estoy viendo wey y no te estoy viendo y no me estás viendo ya me conoce el rey ya me conoce ese silencio ya lo conozco a la madre dice carlos dice fíjate lo que dice carlos estamos hablando de la masonería dice por cada logía hay un venerable maestro que es el líder de solo esa logía pero el más chingón es el mero mero de la gran logía del estado donde pertenece se le llama muy respetable gran maestro entonces o sea del estado entonces se quiere decir que hay un chorro de de respetable gran maestro entonces ay wey viene siendo como los húngaros wey tienen su patriarca de toda la comunidad wey ay wey oye que rollo está 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 bien interesante este rollo que te iba a decir oye bueno pues que mira estás bien interesado tú wey es que a mí me encanta este pedo dice dice mario es que es que ya en esta época la mujer te dice vamos para el hotel hay mujeres que a la primera y otra se tarda uno más por no se tarda uno más pero de que caen caen fíjate yo no lo quería decir yo no fíjate fíjate lo que dijo mario que hay unos que caen muy rápido hay unos que caen muy este que se hacen las difíciles así es las mujeres tienen que o cuando simplemente no tienen interés en ti o sea no le gustaste y no no te va a dar nada wey exactamente qué te iba a decir pero fíjate ahí no lo quería decir para no romperle ese el ir los sentimientos exactamente pero pues se les tiene que decir esto a las mujeres fíjate entre más te hagas la difícil más vas a tener ahí al vato detrás de ti esos esos todo el mundo lo sabe pero el pedo es este cuando se lo des a ver si te quedas con él ese ese es el gran problema de ustedes porque nosotros ya que ya 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 tuvimos lo que quisimos ya si nosotros nos decimos sobre si nos vamos si me entiendes el pedo es si ustedes mujeres pueden acaparar ese wey y quedárselo porque muchos lo hacemos por por deporte si me entienden nada más porque estamos aburridos empezado ustedes creen que nosotros les decimos a ustedes buenos días mi amor como estás mi reina porque queremos decírselos no es porque estamos aburridos estamos estamos despiertos desde las 3 de la mañana trabajando y ustedes roncando en su casa tú crees que nosotros queremos ahí hola mi amor como estás espero que tengas un día bien bonito mi reina preciosa hermosa los ojitos más verdes que he visto en mi vida descansa baby descansa baby ojalá esté soñando conmigo perdónenme si les rompo sus sueños si si les si las tomo de la luma de donde están pero esa es la realidad eh güey no estés contaminando mis pensamientos güey por favor tienen que tener cuidados tienen que tener cuidados señoritas porque este porque hay mucho como vemos hombres canijos hay hombres canijas digo hay hombres canijas hay mujeres canijas oh si las que se dicen sí claro claro si te entendí compadre no te preocupes no pero sí la verdad que sí tienes razón pero si estás interesado por una mujer yo creo que todo a su tiempo tampoco es de que llegando y ya tampoco aunque sea una mujer como dices tú de la calle güey este algunas veces desean de que las traten como una mujer güey como debe de ser claro no estés haciendo caras güey agua y nos describieron bien gacho río panzones tragones no hombre ya nos describieron bien déjala déjala oye como sabe que nos comemos 10 tacos en una sentada claro y facilito y tortilla de harina y doble doble la tortilla de harina monos hijo de la chinga güey no eso es como quesadilla la chingada 10 de esas vámonos ya no ya no güey hace 25 años me comía hacer unas hamburguesas y me comía tres hamburguesas güey pero las de las de monterrey y las de las que están acá groseronas acá si si a huevo no pues que así pasa machín así pasa pues que pues es que cuando a uno le hambre le hambre ni modo ya sabrá lo que faltaba después exactamente hay que alimentar la tribuya como dijiste hace rato cuando te quieres aventar una flatulencia no hombre es que dijo Maribel que los que no hacen ruido huelen más feo sí oye vato es que a quien no le ha pasado eso a quien no le ha pasado eso de que o o o mira o estás o estás este como se llama estás ahí con la maestra de tu hijo ahí en la junta de los papás de la de la como se llama de la que porque eres este eres miembro de la de la como se llama de la del grupo de los papás que hacen servicio comunitar y luego vengan a jugar con los niños y andan córrele con los niños donde me quiero ir al baño oye y le corres y te salen como cinco pedos trae turbo ese señor no 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 pero si este que te voy a decir volviendo al tema este que te voy a decir pues si señoras tengan mucho cuidado porque hay hay mucho a mucho a muchas racitas si te haces si te haces la difícil sí sí ahí lo vas a tener al vato y lo vas a tener ahí loquito y la chía pero porque vemos vatos bien bien canijos como estás diciendo tú de que se la va a comer se la va a comer se va a esperar y el día que se la coma güey le va a decir no que no le va a dar los cinco dedos pero de adiós hijo de la chía no me está agachando la película que te iba a decir este pero sí o sea pero fíjate fíjate este cuando una cuando una mujer a ver si a ver si a ver si me está escuchando me están escuchando las muchachas este cuando una mujer le da le da el tesorito al vato no nada más es el tesorito es la confianza es este es confianza es el tesorito es este como se llama como un tipo un tipo feeling como por ejemplo oye no pues sabes que como que como que hacemos click y me gusta como entregó sus deseos de ella también en el momento en el momento que se lo entrega es porque ella lo deseaba también exactamente entonces este pues se tienen que este como se dice se tienen que tienen que aceptar si nada más los utilizaron nada porque si lo entregaste muy rápido si te esperaste y fue el mismo resultado pues tienen que aceptar lo que venga después exactamente y desgraciadamente nosotros los hombres somos muy mentirosillos me entiendes este nada más por pero ahorita va a salir con el cinto y sobre sobre es mal tío hombre vato es mal que te iba a decir este pero si hombre con tal de con tal de nosotros meternos a esa a esa a esa a esa puertecita hacemos de lo que sea pero el problema es ese también o sea si ya si ya lo tuvimos ya decimos ahora que pasa si deseas a la mujer o si deseas al hombre que tan seria quieres esa relación si no si nada más es por satisfacer tus tus deseos que tienes este pues está bien ¿verdad? pero o sea hablo de la mujer ¿verdad? si nada más ok pues me quiero aventar ese pinche peor entonces este si nada más es así pues está bien ¿verdad? pues ellas ya lo saben qué va a pasar por decisión de ellas exactamente exactamente como quiera yo lo que siempre digo y siempre diré pues hay que respetarlas también ¿verdad? claro claro no me las maltraten muchachos no las obliguen porque la mayoría de las veces creo a lo mejor en estos tiempos ya no pero la mujer siempre ha salido más afectada que el hombre físicamente psicológicamente ¿en qué forma? en todas las formas güey de todas las maneras lo más diferente es en cada relación güey las golpean las abandonan con hijos les hacen de todo ¿verdad? y como las manejan este monetariamente ¿verdad? porque muchos vatos que yo conozco no las dejan trabajar claro claro obvio este ¿qué te iba a decir? pues sí o sea buen punto buen punto la verdad que sí buen punto pero pero ¿qué te iba a decir? yo creo yo creo cuando cuando un cuando un vato no no le da no le da nada a una mujer al principio de la relación o cuando te está cortejando y durante la relación no te da absolutamente nada una o tiene un trauma muy canijo de su pulgarcito o o no le atraes no le atraes muy bien y se siente solo y nada más está así como que pues estoy aquí nada más porque pues para no sentirme solo pues para estar acá tener una compañerita y todo ese cotorreo pero eso es lo que te digo o sea depende del interés que tengas por la mujer o sea si nada más es por por tener una relación sexual con ella entonces pues es lo que quieres nada más pero si quieres algo serio quieres que te conozca como persona como eres tú como quieres conocerla a ella porque si nos vamos si yo te conozco a ti güey y me dices vámonos a empedarnos pues ya pinche vato borracho no me conto con este güey claro claro pero déjame darle déjame darle un toque jajaja jajaja ay güey no te ofrecí por cinco mil jajaja con tal tíner jajaja 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 oye este dice 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 mario es que ya en esta época ah no sé ya lo leímos y si cierto lo que dice mario y ahorita la ruca te dice estás bien chulo papi que onda o sea como que no me vas a decir si no le dices si sales princeso muchas gracias lo ya te dice oye pues este cuando me vas a invitar a bailar o o a o una cervecita o la chile cuando me vas a invitar o que es en serio ahora las rucas se dicen así o sea ya no ya no es de que ya no es como antes de que la cortejada y la madre la ruca se esperaba y la madre no ahora ya llega estás en el gimnasio acá y luego este a la ruca que siempre saludabas hola señora buenos días señora como está todos los días la saludabas y la madre y luego de repente estás acá haciendo ejercicio acá estás haciendo hombro pa pa lo llega la ruca y te dice oye este pues cuando me vas a invitar a salir así bato así yo he visto con mis propios ojos ese cotorreo o sea ya ¿lo has visto o te han invitado? no este yo lo he visto te han invitado wey este no yo lo he visto no no es la verdad te han invitado wey es que cada uno está escuchando tu morro ahorita wey no si está escuchando no pero este tengo miedo tengo miedo tengo miedo tengo miedo tengo miedo tengo miedo no pero el cotorreo es este no pues como te digo estamos en otros tiempos pero o sea de eso a tener una relación íntima con ella wey este puede ser que si se dé si es muy aventada la morra o algo serio claro claro o con qué pensamientos vas desde el principio si quieres algo serio o si nada más quieres cotorreo igual se habla con ella porque pues ya no ya no es nada ya no hay nada que esconder verdad exactamente no eso sí eso sí tienes razón pero este que te iba a decir el cotorreo es este el cotorreo es este que la mujer piensa oh déjame los hago esperar déjame los hago esperar déjame los hago esperar pero lo único que está haciendo es de que al vato le está está su cabeza al 100 y a lo mejor para el vato esa es una red flag de que ah sí a mí me está haciendo esperar pero al vato que te echaste la semana pasada en el bar te lo echaste el mismo día y a mí me estás haciendo esperar no hombre vete a la fregada voy a estar aquí pero o sea cuando ya me des el regalito yo me voy si me entiendes o lo mismo te puede decir ella o sea la otra mujer con la que andas y la respetas y a mí me quieres utilizar ella ella no te puede decir eso porque ella es la que te está dando el regalito tú no puedes llegar y decirle oye qué onda quieres mi regalito no no se puede o sea del hombre hacia la mujer o de la mujer hacia el hombre no se puede si me entiendes porque los que las acortejan somos nosotros los que tratamos de meternos en esas dos piernitas somos nosotros si me entiendes inclusive mira por ejemplo el ejemplo que te di del gym que llega la ruca y dice qué onda llámame llámame al bar llámame a tomarme algo y la madre eso es para ver si para ver si le atraes ya en una conversación afuera del gimnasio porque si 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 va si vas si vas al bar y te comportas acá medio extraño y la madre va a decir la ruca gracias por haberme gracias por la margarita que me compraste sobres si me entiendes si la ruca dice no este vato este vato raro le gusta llegar hasta la próstata exactamente exactamente entonces uno uno es el que tiene que entonces esa ley va nada más entre nosotros no me vayan a moquear por favor te voy a pedir a favor que prendan la pinche Alexa Alexa está enojada también está enojada Alexa ay hijo de su madre me asusto ahí está ahí está regio se van a desquitar conmigo regio dice dice cabina dice los tamales que no te vas a comer porque dianita te tiene a dieta regio eso es pura venganza eso se apoyan las mujeres todas contra un pobre hombre que no se sabe defender pobrecito mi compadre regio ya está flaquito porque no le han dado comer en media hora pobrecito casi me desmayo casi me desmayo dice ay me faltaba el aire ya estoy a toda madre con esos pastelitos de pollo que dijo meme pues tamás hambre me dio pero pues no no reaccionan aquí no escuchan las tripas que me están me están sonando dice Maribel dice pues ese pues hay casos espérame ah pues en mi caso él se me ha insinuado pero yo soy la que no quiere me bloqueo es que está mira fíjate yo creo Maribel que si tú no quieres está bien no hay nada o sea no hay nada malo porque porque la mujer la idea un poco diferente al trauma que el hombre el hombre es más no sé es más o sea si puedes traer el trauma aquí pero o sea lo puedes hacer de un lado me entiendes no es como ustedes de que ay traigo un trauma traigo un trauma no me lo puedo quitar de la cabeza ay huevo o sea es muy ay como se dice es muy este ay como se le dice Regio es muy o sea les pega más a ustedes eso 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 el trauma les afecta más a ustedes que a nosotros nosotros tenemos la o sea el como se llama la habilidad de ponerle un ladillo cuando estamos distraídos estamos distraídos estamos viendo fútbol americano pero tenemos un traumota aquí que alguien un camarada se fue o la frega como quiera estamos están ganando los texans y la madre o sea tenemos la habilidad esa habilidad ustedes no ustedes nada más y se les nota en la cara dice Maribel no es como en todo como en todo este tú como hombre va como el hombre que eres y dices que agarras una morra y lo primero es lo primero claro pero va a llegar el tiempo güey que quieras sentar cabello igual la mujer o sea le puedo le puedes dar en toda tu vida puedes tener un millón de mujeres güey pero va a llegar el tiempo de que vas a decir ya me estoy haciendo viejo y tienes que agarrar algo serio si o no o tampoco estás de acuerdo güey no 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 claro que si yo estoy de acuerdo con familia hijos y todo ese rollo no hijos de otro pero si hijos 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 si la verdad que si porque hijos de otros no güey porque no porque voy a mantener yo porque voy a mantener a los hijos de otro vato pues que a ver tú tú o sea si tienen esos niños si tienen a su papá o sea tienen a su jefe bueno te sanote trabajador y la madre porque tienes que ver tú por ellos si ahí tienen a su jefe ah porque los puedo ver porque quizás el vato el vato el vato no les dio el amor o el cariño que les tenía que dar y si yo se los puedo dar yo se los voy a dar pero el problema es este vamos a decir estás con la ruca ¿verdad? estás con la ruca y tú le estás ahí o sea con ese pensamiento que lo respeto y lo respeto mucho porque yo no lo puedo hacer entonces yo lo respeto que hay personas que sí lo pueden hacer porque tienen la habilidad yo no puedo entonces te mueres pensando lo que puede hacer la mujer cuando hable con el hombre no y deja tú eso vamos a decir que no hayan funcionado las cosas tú ya diste tú fíjate todo lo que diste vamos a decir que duraste unos 5 años con la muchacha y por alguna razón no pues no no funcionó pero les pagaste renta les compraste ropa les les este pagaste el carro les pagaste este como se llama que fueran al fútbol americano que fueran a las clases de box contigo esto el otro y las feas cortas con la muchacha y haz de cuenta que cortaste comunicación o sea con todo mundo porque esos chavitos no te van a hablar si no le hablan al tío si no le hablan a los abuelitos tú crees que te van a hablar a ti pero tú estás pensando en lo que se benefició a ella güey y en lo que tú te beneficiaste de ella no 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 yo estoy hablando de que cuando cortes cuando se corta la relación o sea no no yo sé si te entendí güey o sea tú ya pagaste y listo y todo y luego después ni te van a conocer ¿verdad? pero tú también te beneficiaste de la mujer ah cabrón o no ella en qué sentido ella se llevó de comer ella se lavó la ropa ella se tenía al tiro o sea el tiempo que estuvieron estuvieron ya pasó pues ya pasó ni modo la que sigue o el que sigue pero no pero Regio no me has dicho no me has dicho qué beneficio tuve yo en haberle pagado la renta a los niños en haberle dado ropa en haberle dado esto en haberle dado el otro acá cursos esto acá si yo cuando corte con esa mujer ni una llamada de que eh güey estás bien sí sí estoy bien ah bueno cuídate ni una llamada voy a recibir bueno es que cada que lo vemos diferente yo si doy algo no espero que me regresen algo no o sea no 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 o sea uno no espera que oye güey yo te mantuve ahora me tienes que mantener a mí no no ni una llamadita me entiendes o sea ya no va a haber o sea ya no va a haber ni un vínculo a lo mejor pues ya no hay ningún vínculo güey pero si les diste cariño güey y amor aunque no sea su papá güey yo pienso que que los muchachos o sea siempre van a estar al pendiente de ti eso creo ¿verdad? Regio solamente que haya salido solamente que haya salido mal con la mamá y la maltrataste y la humillaste y todo nada pues si también estaba bien hecho mi mamá pero Regio te voy a decir una cosa a ver no estás contaminando mi mente güey te voy a decir una cosa si esos huercos no le hablan ni siquiera a los tíos no le hablan ni siquiera a los abuelitos no le hablan ni siquiera a su mamá cuando está trabajando ni nada ¿tú crees que te van a hablar después de que hayas cortado con la mamá? pues quizás no güey pero tampoco te concentras en eso de estar pensando de qué va a pasar después vas a disfrutar el momento que estás con la mujer que en el momento quieres para ti que no resulte eso ya es otra cosa güey por alguna razón por alguna razón no resultó ni modo güey pero no o sea mira por ejemplo si eres pudiente obviamente ¿quién sudó por ese dinero? tú ¿verdad? si 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 este ¿cómo se llama? si tienes tu casita y todo rollo acá y acá tú has sudado por ese dinero tú te has partido la madre por ese dinero para que otros para que otros lo gocen que no es de tu que no son de tu sangre o sea o sea y ¿quién es que encuentres una mujer que no tenga hijos y te vaya a respetar mientras tú estés trabajando eh eh se esté dando la gran vida con con otra persona de tu mismo dinero ahí ahí ya es culpa mía porque yo escogí a una mujer de la calle si me entiendes ahí ya es culpa mía ahí yo yo fui a pero si te pero si te fijas si te fijas cómo somos nosotros eh no pues si yo me agarré una mujer en la calle es culpa mía no andamos de que ay ese ese hombre y ese hombre me engañó y yo caí en sus mentiras y que no sé qué no andamos con eso de que ay esa mujer es mentirosa y caímos en sus mentiras y no ay 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 a ver William dígame pero la mujer pero tú pero la mujer siempre la mujer siempre la mujer siempre la mujer siempre tú dices que la mujer se pierde sí pierde porque una pierde tiempo con el hombre claro pierde tiempo pierde tiempo también como dices tú ella en que se acaba se acaba porque también te sirve o sea la mujer siempre aunque digan que no la mujer siempre siempre sirve para todo para darles de comer para lavarles la ropa ya eso se dio pues no se dio pero la mujer también pierde pierde más una mujer que un hombre porque el hombre nomás dice pues ya me voy y se va y se busca otra mujer en cambio la mujer tiene más guarda más luto para el hombre debatible es que mire este ya que la tengo aquí ya que la tengo aquí a ver este señora Dianita este pero usted cree que es este es bueno o sea usted le recomendaría por ejemplo a su hijo a su hijo le diría o no este que llegue a su casa con una mujer con cuatro hijos y que usted o sea y que la mujer ya no le puede dar más hijos usted pues estaría bien con eso de que no no tener un nieto de sangre pues si a mi hijo así lo quiere yo pienso que sí y esos niños van a ser bienvenidos van a ser bienvenidos yo no sé es que cada cabeza es un mundo yo pienso diferente yo si mi hija se busca un hombre que está solo y tiene hijos igual los tengo que aceptar y también no hacerles mala cara a los niños porque los niños no tienen culpa de nada si ellos se dejan o no se dejan igual los niños yo siempre digo los niños se respetan uno como adulto tiene que enseñarse a respetar y a respetar la vida de los hijos yo pienso que que no tiene nada de malo que la mujer tenga hijos porque igual hay hombres con hijos y yo digo siempre se deben de querer y yo si una de mis hijas se buscara un hombre con hijos yo los aceptaría mi hermana tiene una nuera que tiene cuatro niños y ya con la nieta son cinco y ella los ve como de ella o sea el chiste es querer esos niños porque los niños te van a querer depende si tú los quieres si les haces mal modo pues no te van a querer como nosotros yo bueno yo y mis hermanas porque somos bastantes yo tuve padrastro y no nos hacían mal modo o sea yo por eso por ese lado yo no veo mal que una mujer porque siempre le echan a la mujer que es que la mujer esto la mujer no siempre hay un respeto igual del hombre igual de la mujer si tú no quieres una mujer con hijos pues esa es tu decisión y si los vas a agarrar para hacerles mal modo pues mejor no agarres una mujer con hijos pero yo pienso si mi hijo si mi hijo se busca una mujer que hasta traiga diez hijos yo la acepto ¿por qué? porque si mi hijo si la quiere y si la aceptan bienvenida para mí yo siempre digo para mí es si él así lo tomó pues ni modo yo tengo que querer esos niños y a mí me nace yo gracias a Dios yo no soy muy así a mí me da coraje cuando maltratan una criatura porque los niños no saben y los niños y los hijos tienen hijos así y niños que no son de ellos igual bienvenidos pero usted pero claro a veces es un mundo usted no le gustaría que su hijo o sea ¿no sería ideal que su hijo agarrara a una mujer sin hijos y todo ese rollo y que tuviera sus propios hijos y que esos hijos sean hijos o sea de sangre de su hijo eso no sería lo ideal no, no, no para mí no sería lo ideal porque si él la mujer tiene hijos si le tiene hijos o no le tiene él es su decisión yo siempre voy a respetar como mamá siempre voy a respetar y lo que mis hijos quieran siempre se va a respetar claro, claro porque uno siempre dice cuando a uno no le gusta que nadie le eche gobierno a uno no no deben de echándole gobierno tampoco o sea respetar tanto el respeto a los hijos y respeto a la a uno mamá muy respetable muy respetable gracias dice Maribel no de esos que te besan y te quieren meter lengua a sacar los sesos dice mediante pero ya sabes que está listo para chan dice Carlos si te pregunta te pregunta carnalito yo te contesto pero dejamos las preguntas para otro día que ya me voy a perseguir en las chuletas es todo saludos excelente día para todos gracias 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 cuídate mucho dice Mario dice se llama magia cuando el encanto se terminó ay te veo ay wey dice Maribel dice será al revés nosotras se los hacemos bien y ahí están como garrapas garrapatas sandijuelas no nos quieren soltar pero cuando ellos nos dan pues sorpresa a esta a esta super ahí está super bien o una gran desilusión exactamente también dice pero los que dejan por gorrosos y dragones ay que onda ahí te la echaron regio por los que dejan por gorrosos y dragones dice Mario no la echaron no la echaron porque yo también soy así dice Mario dice es que es la realidad como dice William y hay muchas que te dicen de a como no ahí ya valió Leonardo por favor deje de estar molestando señor por favor deje de estar molestando Leonardo por favor deje de estar molestando dice Maribel dice échatelo y échale la culpa a un niño dice buenos días Maribel dice Maribel dice yo ayer le paré los tacos a este wey cabrón yo ayer le paré los a este wey porque quiere estar todo el día pegado en el teléfono por llamada y yo ya le dije que yo necesito mi espacio que no puedo hacer mis cosas porque le tengo lo tengo en línea y como se molestó y le dije en una relación es bonito enseñarse extrañarse perdón pero así me estás creando una rutina una costumbre y yo me aburro yo me aburro yo me harto de las costumbres se los dije o no se los dije que la mujer se aburre más rápido en una relación que el hombre se los dije o no se los dije me encanta me fascina cuando todo lo que digo pasa me encanta ándile ahí están canijos ahí están para que sigan dudando de mí ahí está toma la canijo qué chulada qué chuladísima es que se encontró un tóxico güey y que escuche al William Zavall emotion oye vato es que sí es cierto hombre desgraciadamente como dice como dice Maribel como dice Maribel se comete una rutina la tienes que la tienes que dejar que respire vato ok que le digas oye porque no me hablaste la chingada oye dijiste que me ibas a hablar porque no me hablaste o sea si va a hacer una cosa pero o sea una llamadita de que de que eh reina no no tranquila haz lo que tengas que hacer ok perfecto bye si no le invitó los tacos no dice exactamente o sea no ya eso no Maribel Maribel no te dejes Maribel por favor a rato te va a decir que cuánto traes que se los sueltes que él se lo cuida oye vato fíjate que fíjate este en los likes que me invitan está una muchacha ¿verdad? y la muchacha tenía buena feria llega un venezolano perdónenme 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 los camaradas de Venezuela pero se pasan de lanzas estos desgraciados infelices ¿sabes lo que le dijo el venezolano a la ruca esta? o sea claro obviamente ya andaban y todo el rollo ya tenían un ratito y la chingada ¿sabes lo que le dijo a este vato a la ruca? ¿qué le dijo? como supo como supo que estaba ganando bien le dice oye este vamos a vamos a sacar una cuenta los dos juntos y ahí ponemos los dos cheques ahí y dice la muchacha oye pero es que yo gano más que tú sí sí pero pues lo tuyo es mío y lo mío es tuyo ¿verdad? lo tuyo es mío y lo mío es mío exactamente pero la ruca fíjate ya sabes como son las mexicanas mi hijo ajá la chingada espérate ¿cómo? sí mi hijo lo tuyo es mío y lo mío es tuyo no hombre a la semana lo cortó a la chingada sí vato o sea perdóname perdóname no estoy en contra de los venezolanos obviamente no estoy en contra porque pues ya saben y no pasa nada más con bueno ahorita que estás comentando que es venezolano no pasa nada más con ellos pasa en todo el mundo güey exactamente pero desgraciadamente no sé por qué en Monterrey conocí unos camaradas que eran bien canijos güey no pues ahí está el vato por ejemplo no sé si no sé si escuchaste la historia del Tinder Slugger Sluggering o Slugger algo así Tinder Slugger algo así bueno ese vato extorsionaba a las mujeres el vato era de buen ver o sea tenía buen físico el vato sí se veía muy profesional o sea de buen ver el güey o sea estaba guapo el vato ahí me gustaba muy chulo nada bueno entonces el vato el vato este le decía a las rucas oye fíjate que acabo de invertir una acabo de invertir un dinero y este pero las rucas eran de feria no creas que eran acá las rucas eran de feria oye fíjate que y les enseñaba recibos y todo oye no 100 mil dólares acabo de poner estos 100 mil dólares 100 mil dólares a esta compañía y pues no te gustaría ganarte un dinerito mira fíjate cuánto te gustaría invertir y la chía oye pues le mandaban dinero conocerlo al wey le mandaban dinero y así extorsionó muchas mujeres y ahorita está en el bote pero extorsionó demasiadas mujeres y mujeres mayores mujeres o sea no tan mayores o sea mujeres así que se hacen sus arroyos en todo el rollo lipo y todo el rollo que sean muy guapas eso no es lo que le hicieron película o serie no sé ¿cómo se llama el vato? ¿cómo le dicen? Tinder Tinder Slager o Slager o ¿cómo? algo así creo que eso lo miré cuando estábamos en la pandemia ya no me acuerdo es vida real eso pasó en la vida real o sea no creas que fue ficción no obviamente la ¿cómo se llama? la película exagera un poquito pero no todo pasó en vida real si quieren ver el documental chequenlo en YouTube chequenlo en YouTube ahí está está buenísimo y bien interesante de que así hijo de su madre ¿cómo le hiciste hijo de tu y así déjame tomar nota y la llegas nervioso güey a ver ¿qué dice aquí? ¿qué dice Maribel? dice ¿creen que estuve mal? no, 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 no Maribel no, no para nada no estuviste mal Maribel este acuérdate así es como te controlan así es como se terminaron bueno entonces entonces dices que no está mal quizás no esté mal ¿verdad? pero o sea está entrando en control el vato la neta el vato el vato está siendo dependiente de Maribel ¿sí me entiendes? y eso está mal eso está muy mal en cualquiera de los doce o sea puede ser Maribel o puede ser el vato pero tú no te puedes tú no puedes depender de ninguna mujer o de ningún vato ¿entiendes? tienes que estar a gusto solo o sola porque si nada más estás ahí pendiente 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 te pierdes y es cuando empiezan la toxicidad y todo ese rollo de lado de la mujer de lado de la mujer ¿cómo ves? pero pues no le ha dado nada y ahora que le dé algo imagínate va a estar como garrapata y pegado exactamente hombre cuidado Maribel porque a lo mejor se mueve a tu casa cuidado yo me duermo aquí en el garaje no te preocupes más bien la va a ventar para el garaje yo me duermo aquí en la camita y el garaje está muy grande si quieres le ponemos uno en una línea de aire condicionado para el garaje para que te duermes a gusto excelente Maribel eso mata el interés exactamente lo que acabas de hacer Maribel es de que lo acabas de no te sientas mal el vato se va a interesar en ti más vas a ver vas a ver cómo lo vas a traer no te preocupes dice cabina dice no Maribel estuvo bien para mi placer debe uno andarse con cuidado yo pienso que hay que ir despacito despacio cuando empiezas a conocer a alguien eso sí es cierto así es dice dice cabina dice meme estaba como demasiado intenso ay mira quiero estar aquí Adelina Adelina cómo estás ay güey no 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 Adelina good morning good morning esperamos que te encuentres bien Adelina si no si no te si no si no nos quieres contarnos ningún problema está todo ay perdón está todo bien qué está pasando si nos quieres este compartir ese cotorreo para hacer acá un prayer acá de voladita sí de voladita sí sí rapidito amos unidicencia de William a ver dice Mario dice no te ha pasado que conoces a una mujer con cuatro chamacos y se te hace la difícil y te enteras que la mamá tiene hijos de diferentes padres ay güey y que dices conmigo se está haciendo la difícil y tiene hijos de diferentes papás campeón eso nada más es puro recreación y bye dice arriba las mujeres dice ay güey mira lo ay güey su madre a ver vamos a ver vamos a ver dice y qué tiene que tenga hijos de diferentes hombres eso no la hace la calle a veces hay mujeres que intenta hacer vida con alguien y los hombres perros y sucios solo solo o usan y está le deja recuerditos y bueno el tener varios hijos no la hace fácil hay una que no tiene hijos y son bien bandidas así que un gran no a tu pregunta si no te si no te lo quiere dar es porque no le gusta así punto contestamos o no contestamos dice una mujer con hijos son un problema dice Maribel dice la mía es señorita Diana dice dice Mario dice Mario dice así pienso porque no le ha pasado los niños no tienen la culpa la culpa la tiene la mujer porque por creer que tener hijos va a tener al hombre ahí con perdón de la palabra son muy mencitas Mario el hombre tiene que hacerse el interesante y ser seguro de uno mismo exactamente Mario te voy a contestar la pregunta de voladita bueno no es pregunta para agregar a tu comentario ahí te va no te explico mira una mujer una mujer ya lo habíamos dicho la criptomunidad de una mujer es la responsabilidad si me entiendes o sea si tú si esa mujer tiene hijos de diferentes papás y todo ese rollo ella te va a decir que es un mujerón ella te va a decir que ella es la mujer más valiosa del mundo y todo ese rollo pero tú y yo sabemos que es una irresponsable si me entiendes es una irresponsable porque uno o dos de esos cuatro hijos que tiene no fueron o los cuatro no fueron planeados si me entiendes entonces jamás la mujer te va a decir bueno pues que pues que la regué no pues que este pues sí pues yo yo tuve la culpa jamás en la vida vas a escuchar algo así jamás cuando has escuchado cuando has escuchado que una mujer diga no pues es que la verdad pues chinguetas este pues yo le puse el cuerno a mi marido fue mi culpa no debí de haberlo hecho soy una estúpida no o sea yo 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 sé yo lo perdí cuando has escuchado eso si le puse el cuerno por desgraciado porque él empezó porque él porque él y porque él y porque él es que él me orilló a que yo lo hiciera es que él este yo lo encontré como con diez personas y pues por eso yo le puse el cuerno a él también y pues es que él él la responsabilidad es la criptonita de la mujer hoy por hoy y siempre y siempre dice me dice una mujer con hijos no es para un hombre de cuarta tiene que ser un hombre completo para llevar a cargo y hacer un nuevo a familia ese papel lo puede llevar cualquiera yo admiro a los vatos te lo juro meme te lo juro que yo admiro a los vatos que que hacen eso te lo juro meme te lo juro porque yo no yo no podría ¿por qué? ahí te va ¿por qué? van a decir que esto es ridículo pero pues cada quien se respeta la mentalidad de cualquier persona pues ahí va y de la manera que piensa y no ¿cómo lo puedo poner bien? ¿cómo lo puedo poner bonito para que no se escuche feo? un hijo es el producto de qué entonces a tú ver a ese niño te estás imaginando a a tu mujer con el papá del niño es mi manera de pensar que también es una mala inversión como ya te había dicho tú renas con la mujer te encariñaste con los niños esos niños no te van a volver a hablar en su vida entonces no nada más perdiste a la mujer perdiste a los niños de la mujer también que no tienes ningún derecho hacia ellos aunque te hayas encariñado horriblemente no tienes ningún derecho a verlos ni la ley te puede proteger ni nada ya rompiste con la ruca y hable madre perdiste a la ruca y a los niños exactamente dice por algo dice Mario por algo las las dejan no por buenas así que no se hagan las martes exacto dice hombre completo le llamas un un menso que venga y mantenga a tus hijos de otro ni venga ni mergas dice dice meme el hombre no tiene que ser interesante el hombre tiene que ser hombre para gustar hay mucho enclos enclosetado muy interesantes y la seguridad ya viene de autoestima o si no porque solo buscan mujeres divorciadas o madres solteras es por lo que por lo que poco creen que vale no todas aceptamos hombres con hijos tampoco no se crean que somos las salvadoras de los hijos alejados por una mala por una mala madre eso sí estás llorando mijo no creo que no dice buenos días Adelina dice estás traumado como que ves al niño vas a ver a tu mujer con su ex haciendo el delicioso estás mal güey necesitas psicólogo urgente vámonos 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 entonces vámonos al cómo se llama vámonos a escuchar música o qué vas a mutear no no claro que no claro que no oye el sábado no voy a estar machín ¿por qué güey? tengo mucho jale ay güey no pues no 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 exactamente exactamente este no está bien usted jale pues se tiene que cumplir exactamente sí pues que tenemos que hacer feria machín imagínate exactamente tenemos que hacer nuestra feria está bien y exactamente pero sí este que te iba a decir pero pues vámonos entonces este bueno entonces qué consejo le vas a dar a Maribel a ver ya para que termine güey ya para que termine bueno pues no Maribel la neta la neta Maribel es que está ten cuidado Maribel porque esos camaradas que andan muy intensos y todo ese rollo no saben cómo estar solos ¿me entiendes? y no le vayas a hablar de tu pasado no le hablen señoras de sus pasados porque lo pueden traumar el vato necesita es que es el problema ten cuidado Maribel ten cuidado porque ese vato se ve demasiado intenso y pues está cabrón la neta está bien cabrón está bien cabrón porque vatos así no razonan ellos necesitan darle espacio a la mujer y obviamente obviamente también Maribel necesitas hacerlo sentir al vato necesitas hacerlo sentir al vato seguro para que el vato también esté seguro y no te quiera estar checando a cada rato ¿sí me entiendes? pues tranquila pero pero lo que no de tu pasado preguntan todos que como fue ay wey no también o sea el cotorreo es ese de que está está agacho está agacho a la película porque si lo deja hacer si lo deja hacer y te va a tener aquí ten cuidado Maribel Maribel ten cuidado no te dejes no te dejes lo ha dicho el doctor William Zavala ¿o tú cómo ves tú cómo ves machina? pues sí simplemente que no se deje manejar que está medio pesadillo el vato así como platica Maribel y pues que no se deje que no se deje que no se deje convencer más que todo porque quizás dándole lonche pues ya valió que eso también o lo va a tener muy pegado oye fíjate lo que dice fíjate pero el tío está haciendo el tuyo dice Fernanda dice es el error de la mujer querer darle un papá que no es biológico tómala tómala ese es el error fíjate lo que dice Fernanda y Fernanda lo está diciendo una mujer no lo estoy diciendo un vato lo está diciendo una mujer ese es el error de la mujer querer darle un papá que no es biológico si tú buscas una pareja es para ti para ti yo ni mergas dejo que alguien venga a robar su tranquilidad de mis hijos tomala cabrón y lo está otra vez otra vez lo está diciendo una mujer lo está diciendo una mujer hijo de su madre no puede ser no puede ser así lo quieren más claro o qué onda realmente la tranquilidad ya se la robó el papá a los hijos no les dio la tranquilidad que se merecían exactamente y claro que la pareja que buscan las mujeres es para ellas no para los hijos pero en el transcurso del tiempo vas aprendiendo a tomarles cariño a los hijos de la persona que está contigo y eso no es malo ni tampoco no entiendo cuál es eso qué es lo que dijo de robarles la tranquilidad a los niños me imagino porque hay vatos que no quieren hay vatos que dan todo por una familia que no es se convierten en papás por decisión eso sí eso sí también y yo los admiro la verdad yo los admiro porque yo yo no podría sabe sabiendo sabiendo todo el riesgo que corre uno este al 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 cómo se llama al 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 a la guerra güey ay Dios mío al estar así no 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 y si acaso de lejitos tus hijos por allá en Calafregada yo me quedo aquí contigo se acabó no manches güey vamos a cenar en familia pero nada más tú y yo tus hijos no es que es mira fíjate fíjate dijiste algo muy importante en familia esa familia no es mía si me entiendes esa familia no es mía por eso te digo quieres o no te estás convirtiendo en papá por decisión güey porque son hijos de la mujer que tú quieres por el momento hijos de de pero fíjate acabas de decir otra cosa hijos de otra persona no hijos tuyos hijos de otra persona esa no es mi familia porque yo no la hice que te adopten así como comentó fernanda o sea no los no los va a poner ahí a que que la persona que esté con ella le robe la tranquilidad a los niños bueno ya es decisión de ella si ella no quiere si la persona con la que ustedes no quieren que que tengas contacto con los hijos o salgan a comer juntos bueno pues es decisión de la mamá exactamente exactamente porque es que mira vamos a pensar vamos a pensarlo un poquito un poquito este un poquito más más lógico nunca terminas conocer a una persona ahí está ahí vamos bien va que sí bueno no terminas de conocer a una persona pero qué tal si el vato te sale rarito ese ya es otro tema ese ya es otro tema exactamente qué tal si el vato te sale rarito porque mira fíjate yo una vez una vez vi a un vato que era primo de la ruca y el vato una niñita así chiquitita el vato le dice ay mi reina que no sé qué y le agarra las nalgas y le da un beso y yo me quedo ah cabrón güey no es tu ruca para qué andas haciendo eso si me entiendes digo ah chica si fue si esa niñita era mi hija yo me levanto y le reviento toda su madre me entiendes pues sí o sea y me van a aventar me van a aventar no es que no son las mismas costumbres no son las mismas costumbres no me malé madre le estás agarrando las nalgas a mi hija güey no pero claro que no tienes el derecho de andar güey si me entiendes o sea a la fregada con las costumbres a la fregada con lo que sea güey las nalgas a mi hija güey por qué por qué por qué lo estás haciendo pero bueno no sé no sé si alguien lo vio o no sé si lo ve normal ahí pero a mí yo sí me traumé dije qué qué está pasando aquí un vato de treinta y pico de años dándole un beso a la niña y agarrando las nalgas bueno pues eso no está bien y pues o sea o te quedas así como que no dije nada porque dije no pues a lo mejor costumbre y la madre pero dije espérate o sea qué tal si le pasara esto a mi hija que no 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 te estás volviendo loco güey yo creo que pasé güey dice oh sí ya está ya sábado de esos casos también dice casos dice bien trucha dice William ya vamos a escuchar música sí ya no vamos ya no vamos ya no vamos ay Maribel tranquila tú toma el tiempo que quieras es tu vida es tu cuerpo y tú decides si no espera que se vaya a la merga misma dice Camina es claro que no cualquiera se merece la cercanidad de tus hijos exactamente exactamente dice Fernanda dice sí ni su papá biológico los quiso cómo voy a pensar que un extraño que no tenga ni seguro para mí los va a querer hijo eso emocional damage emocional damage highway o sea es que o sea lo dice Fernanda mentira ningún padrastro por muy bueno que sea jamás va a ser el papá se le llega a respetar así como ellos se llegan a encariñar con los niños bombazo madre vato oye Fernanda anda con todo anda con todo y fíjate cada quien habla como le va en la feria hoy dice Maribel si me empalaga que no puedo escucharlos en tiktok por estar en el con él desde la una pm hasta que llego a casa su madre o sea desde la una como hasta las siete o ocho de la noche no quiero escuchar música mientras yo quiero escuchar música mientras trabajo me pone alegre triste como dice meme depresiva melancólica etcétera y este güey ahí en llamada la neta me harta tómala y eso apenas tenemos cinco días de novios Maribel es mexicano es mexicano era mexicano era mexicano dice William es una plasta de verdad le niegas un plato de comida a un niño no 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 para nada para nada no la comida no se le niega a nadie no para nada no 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 a ver compruébamelo güey invítame a comer vámonos vámonos no por eso sangre tuyo qué miserable pero a cuánto a cuánta zorra por comerte el fruto sacan platos como idiotas exactamente exactamente pero el cotorreo es ese meme esa responsabilidad es del papá no de uno pero bueno dice Maribel dice lo que va a pasar que me va a fastidiar me va a enfadar y lo voy a terminar creo que ya se enfadó ya se fastidió ya 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 exactamente ya estás en esa ya estás ahí ya estás ahí Maribel ya llevas muy poco con ese camarada la cuerda floja ese muchacho dale un ultimátum o te alivianas o te alivianas porque si no no es mexicano ya lo oigo ya lo oigo ya dónde andas Maribel exactamente qué andas haciendo hola ay mi amor fíjate lo que me pasó hoy fíjate que hijo de tu chico este te hablo rato porque estoy trabajando dice Maribel dice lo que va a pasar si claro que sí dice es que no es compatible contigo Maribel es demasiado intenso para ti necesita un escarmiento a qué me refiero a que a que le digas hey si sigues así o te alivianas o qué pedo pero me extraña oye si ya ya no vamos ya no vamos este me extraña a esa edad que sean así está raro dice me me dice a lo que a lo mejor a lo mejor es a lo mejor eso es lo que necesita unos días off de tu persona cuando ellos ven que le están la están cagando se ponen las pilas cuando hay interés exactamente exactamente meme tú si sabes usted muy bien meme usted muy bien eso vamos a ver vamos a ver qué dice aquí dice fernanda dice al decir que no le robe la tranquilidad me refiero a yo con mis hijos ya tenemos un sistema de vivir si yo traigo un vato a mi casa él va a traer sus regalos no sus reglas perdón pero él va a traer sus reglas y su forma de pensar estaría obligando a mis hijos a cambiar nuestro sistema hijo de su madre vato tengo miedo no puede ser a la madre esto ya se puso bueno mira lo que acaba de decir fernanda vato es que esto es que así deben de pensar todas las mujeres no entiendo no entiendo por qué piensan de que ay sí vente 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 este vente para que me para que me este para que me rescates de mis estupidez que hice en el pasado y este vente vente rescátame por favor pero óyeme o sea fíjate lo que dice fernanda al decir que no le robé la tranquilidad me refiero a yo con mis hijos ya tenemos un sistema de vivir si yo traigo un vato y esto ha pasado en muchas en muchas ocasiones que el vato llega le pone unos madrazos a los huercos porque porque los tienes bien chiflados vea y esto esto lo que acaba de decir fernanda es oro mira un vato a mi casa él va a traer sus reglas obviamente porque quien fregado va a pagar quien fregado va a pagar la renta quien va a pagar y ahí donde este error güey de la mujer de la mujer porque 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 no porque lo tiene que llevar a su casa supone que el interés lo tiene a uno uno le tiene que poner si van a vivir juntos uno de hombre tiene que ponerle donde vivir a ellos o a ella más que todo a ella más que todo exactamente usted no sigue a la mujer la mujer te sigue a ti si me entiendes dice que más así si estaría obligando mis hijos a cambiar nuestro sistema eso sí es cierto la verdad que sí o si cambian las cosas porque ya ya no ya no eres tú y tus hijos ya eres tú el vato y tus hijos exactamente dice fernanda eso es robarle su tranquilidad eso no quiere decir que podemos convivir con él y pasarla bien eso sí es cierto eso eso me refiero yo no me refiero a que ya son mis hijos los voy a cambiar el apellido y todo no no se puede exactamente tiene que querer el papá y todo ese rollo la verdad yo no sé cómo está ese rollo pero me imagino que el papá tiene que firmar las rights de su chavillo y todo el rollo sí no sé tú lo haces ¿cómo? ¿qué? de firmar los permisos y todo eso no 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 ni más dice me dice aquí lo único que hemos visto que el gonorrea mayor es manejador de próstata manejador de próstata y yo que yo que sé así y yo que se quedé así y yo quedé así y yo quedé así dígalo cantando oh yo quedé así dígalo cantando ok 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 que dice chicos aquí estoy en el Toyora lobby tienen área de café colombiano uff uy que rico un cafecito colombiano papá uff una donita un café no un soldón bien helado vámonos papá de todo tipo hasta hot chocolate uff y me traje gallo para el desayuno hombre que rico oye Maribel está desayunando bien sabroso ahí en el dealer que rico si es mexicano si así lo decía dice oye si hay música si ya nos vamos ya nos vamos ya nos vamos vámonos vámonos dice fernanda abre tu podcast está que estás perdiendo el tiempo amiga con ese talento exactamente la verdad que sí dice ya lo dejé contando ya lo dejé cantando oye pues que consejo tú le das a Maribel machín porque pues yo creo que yo creo que tenga cuidado que tenga cuidado y que le ponga un ultimátum al barrio como ves exactamente y lo principal no sé si ya lo ha llevado a su casa pero que no lo arrime hasta que lo estudie bien porque no sabemos qué tipo de persona es o cómo se va a comportar con ella o con su familia exactamente ahí sí es donde les pueden quitar la tranquilidad a toda la familia eso es lo que pienso se me acabó la batería se me acabó la batería ahorita lo cargo este que les iba a decir ah pues sí sí tienes toda la razón machín tienes toda la razón si es intenso ahorita con ella imagínate con ahí en su casa y todo ese rollo ah si no sabe dónde vive ya sabiendo dónde vive imagínate que llegue y ya esté afuera ahí nada afuera de la casa esperando ¿por qué no me contestas el teléfono si te estoy hablando estoy dormida tú chingaba déjame descansar cabrón y que la madre no hombre vato ay güey dice Maribel cuando nos vayas a Houston nos vamos al karaoke con la Fernanda ay güey dice no dice Maribel no hasta que no esté segura yo eso es todo Maribel muy bien muy bien dice aparte tengo que ver qué tamaño calza eso es lo que la tiene inquieta exactamente dice dale nos vemos en la cotorra music dice si ya sabe me recogió en mi casa mi mono restricción si se pone muy loco restricción dice dice Maribel pues que esté calmado el güey porque si no lo duermo toma la cabrón y lo llevo a Six Flags papá lo llevo a Six Flags México al cabo de que no tiene papeles ay güey dice ese es un hombre hostigoso exactamente cuidado dice me dice eso es lo que le pone nervioso quiere ver la la herramienta eso es lo que le pone nerviosa quiere ver la herramienta que trae el camarada este ay dios bueno pues y acuérdate de lo que está hablando ahorita nada más un poquito el interés también va por otro lado si uno tiene papeles y Maribel tiene entonces creo que por ahí se está pegando y en lugar de enamorarla la va a fastidiar de que usted es borroso güey exactamente acuérdate que a la mujer la tienes que la tienes que dejar un ratito déjala un ratito déjala que te extrañe déjala déjala que te extrañe porque si estás nada más ahí arriba mira lo que está pasando con lo de Maribel acuérdense les dije celos en cinco días cinco días cinco días celos dije la mujer se se como se llama se aburre mucho más rápido que un hombre en una relación entiendan ya están viendo lo que está pasando aquí con Maribel el vato quiere estar encima y Maribel es de que me estás afecciando a toda este payambre no tienes que trabajar o qué la película hombre ay no no si nada más es un ratito oye oye tú como hombre tienes un chingo cosas que hacer en el día tienes que estar a bajar tienes que ir al gimnasio tienes que hacerte tu comida tienes que lavar tienes un chingo cosas que hacer uno como hombre no tienes tiempo de andar arriba de la mujer si acaso en la noche antes de dormir que anda mamacita que ha habido que si es mi reina ay no sé qué si te mete la mano fachona pero no o sea pónganse a jalar hombre y déjenme a la mujer que sea ya en la noche que te extrañe vato que ella te esté hablando y te diga qué onda que estás haciendo porque no hemos hablado porque no me has sexeado o sea no hay problema si le dices a la ruca oye me hablas cuando salgas del trabajo si está bien qué onda ya salí del trabajo ah qué onda está bien está bien cómo te fue no me fui bien ah bueno qué hacer ahorita no pues bueno acá se voy a comer ah perfecto me ha hecho un baño ah perfecto dale este ya me hablas cuando te desocupes punto punto ya en la noche ya es más así eh quieres ver una movie conmigo oye cuál quieres poner ok vamos a poner la de este la de el pelo suelto el pelo suelto con la gloria atreví ah sí vamos a ver esa ok le ponemos play a las tres ok si una dos tres ah ay mira ya empezó se acabó me entiendes pero oye no manches vato como tú tienes cosas que hacer vato ella también o sea como se llama el vato para ir a ponerle un madrazo bueno se llama este William creo William a la madre oye no pues podemos decir lo que sea o aconsejarle lo que uno piense pero ella ella tiene la realidad ya y ella va a ir viendo con el tiempo cómo corre el agua para que tome una muy buena decisión si lo quiere o no lo quiere o sea si va a estar bien con él o si no es muy hostioso o si es muy hostigoso pues al chifrar su mouse exactamente vámonos machín despídete para irnos a escuchar la musiquita me complaces con la de chacala ¿no? ¿Chacal? chacala Tony Albley o mi impala ok ok perfecto perfecto no pues ya saben de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana son la cotorra radio los sábados mayorario ah este sábado no tenemos ni mouse así que no se presenta el joven y este pero sigan apoyando en tenemos toda la red de distribución de la cotorra radio la número uno del mundo mundial que no se haga que lea mis mensajes que no se haga que lea mis mensajes que no se haga que lea mis mensajes ya nos vamos dice 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 Maribel dice me sofoca dice 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 Anitta dice hombres dejen a la mujer en paz dejenlas tranquilas dice Maribel la mano peluda Armando hijo de su chingada madre pone unos chingados Armando eh este dice 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 Anitta dice necesitan la chancla la chancla para que se aliviane el Armando dice Maribel yo quiero que sea que ya quiero que sea mañana para verlos con disfraces abuelita Batman pues toño la del moño bueno pues piensen mucho ahorita nos vamos allá nos vamos allá de aquel lado sobre machín despídete ah ya te despediste ¿no? otra vez güey no manches bueno pues vamos allá ahora doble check güey a la madre este bueno pues ahí no vamos a ratito te veo en el exterior futura machín ahí no vamos a ratito ¿a qué hora se abre la tienda a las 12 o sea? no ahorita ahorita como a las 11 20 11 10 es que tú sabes tenemos que ir a la oficina ya está ya está viejo así estamos sobre racista cuídense mucho ahorita nos vamos allá de aquel lado con cuidadito y ahorita platicamos ahorita platicamos ahorita platicamos me mandan el link claro que sí claro que sí sobre